Muy buenas tardes, muy muy buenas tardes. Ahora sí, ahí estamos todos. Buenas tardes, Nela, Pedro. Buenas tardes, Gabriela. Buenas tardes, Marcela, Cindy, Anthony, Pablo, Paula. Buenas tardes, bienvenidos. Ahí los estábamos esperando, estábamos preocupados. Bueno, aquí estamos. Hoy, domingo 7 de marzo, a la hora 19.30, como tenemos por costumbre, nos volvemos a encontrar. Usted verá abajo, aquí abajo, estamos mostrando que el domingo 21 de marzo, excepcionalmente, domingo 21 de marzo, excepcionalmente, nos vamos a reunir a la hora 18.30. ¿Motivo de por qué a la 18.30? Lo aviso de entrada para que no se pierda nada de la reunión de hoy y no nos olvidemos durante el transcurso. El 21 de marzo vamos a tener nuestra primera reunión presencial del año. Vamos a ver cómo nos va y vamos a ir acomodándonos. Así que el 21 de marzo, recuerde que vamos a comenzar 18.30. El domingo 21 de marzo. Después volvemos a las 19.30 porque hay mucha gente que nos está siguiendo y que viene de otras actividades. Hay hermanos y hermanas que están trabajando en domingo y tienen que correr para llegar a horario. Así que aprovechamos el franco de alguno y nos reunimos el domingo a la hora 18.30. Domingo 21 solamente. El próximo domingo que es 14. El próximo domingo 14 será 19.30. El 21, excepcionalmente, lo estamos anunciando aquí abajo, vamos a estar reuniéndonos a la hora 18.30. Vamos a comenzar con la reunión pidiéndole al Señor que nos guíe y que también nos guarde en todo lo que vamos a hacer hoy. Le voy a pedir a nuestro hermano Javier que sea tan amable. Él tiene un texto bíblico para compartir. Va a compartir un salmo y nos va a guiar en oración. Adelante, hermano Javier. Buenas tardes, hermanos. Bueno, primero vamos a orar, después voy a leer el texto bíblico que tenía. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este momento que podemos reunirnos con los hermanos, Señor, para hablar de tu palabra, para reunirnos, Señor, de aquel maná que viene del cielo. Te agradecemos por todo, Señor, y te pedimos que nos des sabiduría, Señor, entendimiento, para poder alabarte, Señor, para poder glorificarte, para que tu nombre, Señor, sea puesto en lo alto y que nosotros podamos supeditarnos a tu palabra y a tu voluntad. Te agradecemos por todo, Señor, y te damos gloria y honra en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, lo que yo quería leer era el Salmo 143, que es bastante largo, pero quería hacer referencia a una pequeña parte, así que para entrar en contexto, voy a leer desde el versículo 7, que dice Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden en la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos. Y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. En este salmo, el siervo David habla de muchas cosas, pero yo quería profundizar en la parte donde dice Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Mucho de lo que hay acá se puede tomar para adueñarse de cosas que el texto no dice, como destruir a mis enemigos, empoderarme y poder hacer que la voluntad de Dios es mi propio camino y no el que el Señor marca. Pero hay una parte que dice, por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Lo que habla esto es de los atributos de Dios, de la gloria de Dios, de su justicia, de su amor. Hace unos días tuve con una persona que me dijo, la ley de Dios se resume a una cosa, al amor. Y yo sabía cuando esa persona hablaba de amor a qué se refería. Y se refería que solo el amor y el libertinaje para hacer lo que queramos, que tal Dios nos perdona. Y no, el amor que habla de la ley de Dios es el amor conformado a su justicia, el amor conformado con su ira también, el amor conformado con todos sus atributos. Que todos sus atributos emanan del amor de Dios, su ira santa, su juicio santo, su justicia santa. Entonces cuando dice acá, enséñame a hacer tu voluntad, eso quiere decir que muchas veces aprendiendo a hacer la voluntad de Dios nos toca padecer. Nos toca dejar que nuestro camino prospere porque queremos estar mejor, tal vez para padecer un poco porque nos toca, por ahí, conformarnos más a la voluntad de Dios que es ocuparnos de las cosas del reino. Entonces muchas veces nosotros por querer hacer las cosas que a nuestra vida nos llevan a vivir mejor, abandonamos el reino, nos ocupamos de lo que tiene que ser añadido y nos vamos desgastando y nos vamos enfriando. Por eso mismo cuando dice, enséñame a hacer tu voluntad, lo que quiere decir es que ya sea que vivamos para mejor o que tengamos que padecer, en esa enseñanza que el Señor nos muestra a hacer su voluntad, nosotros aceptemos con amor el que nos toque vivir mejor o padecer, porque de esa manera aprendemos el carácter de las cosas divinas, el carácter de lo que Dios nos enseña. Porque si no padecemos, hermanos, si no tomamos con gozo la oportunidad de por ahí pasar situaciones para que podamos aprender el carácter de Dios, nos podemos llegar a enfriar o nos podemos llegar a descargar demasiado. Por eso mismo este salmo es muy importante para que tengamos en cuenta que cuando dice, enséñame a hacer tu voluntad, nosotros tengamos los oídos abiertos para escuchar cuál es la voluntad de Dios y no cuál es la nuestra. Por eso nos enseña, esa es la forma de aprender la voluntad de Dios, aprendiendo y pidiendo al Señor que nos enseñe a hacer tu voluntad y su voluntad está acá en la Escritura y solamente en la Escritura. Por eso es muy importante aprender todo lo que dice acá para que la doctrina que vivamos en nuestra vida sea la correcta y sea agradable delante del Señor. Gracias, Pastor. Ahora sí. Muchas gracias hermano Javier y vamos a comenzar ahora con esta parte del culto que es la alabanza, la adoración. Mayoritariamente usted sabrá que nosotros cantamos himnos y los cantamos porque tienen mucha letra, mucha doctrina en realidad que nos hace recordar, como decía nuestro hermano Javier, todo lo que el Señor dice. Parte de los salmos se canta, parte... De hecho, originalmente los salmos eran himnos, canciones que se cantaban hace 3.000, 4.000 años atrás. Así que vamos a comenzar cantando himnos, pero hoy tenemos varios especiales. Los hermanos y las hermanas han preparado canciones que van a compartir con usted y con nosotros y las vamos a cantar todos juntos siguiéndoles. Así que no se vaya, quédese allí. Vamos a comenzar con el himno número 3. El himno número 3 de nuestro himnario dice Te lo amos, oh Dios. Te lo amos, oh Dios, con unánime voz, pues en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te lo amos, Jesús, pues tu trono de luz Tú dejaste por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos flor, santo consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos, lo amos, a la gran trinidad, que es la fuente de gracia, poder y verdad. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Amén. Seguimos con el himno número nueve. Señor, ¿quién entrará? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, el de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades que sepa amar. Señor, el de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, el de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades que sepa amar. Señor, el de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades que sepa amar. Señor, el de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades que sepa amar. Señor, el de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades que sepa amar. El capítulo que voy a leer, no es completo el capítulo. Bueno, el título dice Puesto los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también teniendo en alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cría. Menospreciado el oprobio, perdón, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis desistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eras repitido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que reside por él. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel al que los padres no disciplinan? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres perreales que nos disciplinaban y los venerar, venerar a los padres. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus? Y viviremos. Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como aquellos que nos parecieron. Pero este, para los que nos es provechoso, para que participemos de sus santidades. Es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto pasible de justicia a los que en ella han sido egresistados. Amén. Muchas gracias, hermana Marcela. Continuamos, entonces, cantando a nuestro Señor. y lo hacemos con el himno número 20. ¡Cuán grande es él! Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos, y ver brillar el sol en sus venidos. Mi corazón entona la canción. ¡Cuán grande es él! ¡Cuán grande es él! Mi corazón entona la canción. ¡Cuán grande es él! 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 Al recorrer los montes y los valles, y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves, y el murmurar del claro manantial. ¡Cuán grande es él! Mi corazón entona la canción. ¡Cuán grande es él! ¡Cuán grande es él! ¡Cuán grande es él! ¡Cuán grande es él! Cuando recuerdo del amor divino, que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino, Y en una cruz sufrió por mí y murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. 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 Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. Amén. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. Vamos ahora con el himno número 26, himno Lema de la Reforma, escrito por Martín Lutero. Amén. 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 Con furia y con afán, a con sanos Satán, por armas deja ver, astucia y gran poder, cual el no hay en la guerra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido, mas con nosotros luchará, de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz. Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, triunfa en la batalla. Y si demonios mil están prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor, Satán y su juror. Dañarnos no podrán, pues condenado es ya. Por la palabra santa, esa palabra del Señor, que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios, muy firme permanece. Nos pueden despojar, que bien es nombre hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir. De Dios el Rey eterno. Fuente de Dios. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar su gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar. Único ser, adorable, gloria a ti debemos dar. De los cantigos celestes que quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque de esto fuiste amor, ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu gemencia, salvador propicio ser. Amén. Este himno fue escrito en el año 1757 y la música con la que la cantamos es del año 1813. Miren, casi la edad de la Argentina, de nuestro país. Es hora ahora de escuchar a nuestra hermana Cindy, que también tiene un texto bíblico para compartir. Buenas tardes. Voy a leer Salmos 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que matan. Fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, Digo, que es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos todo lo que hiciste debajo de sus pies. Ovellas y huelles, todo ello, y asimismo las bestias del cambio, a las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Muchas gracias, hermana Cindy. Continuamos entonces cantando a nuestro Señor y lo hacemos ahora con el próximo himno. A ver, a ver qué nos toca ahora. Himno cuarenta y seis. Maravilloso es el nombre de Jesús. Maravilloso es el nombre de Jesús. Maravilloso es Cristo el Señor. Rey poderoso y fiel, de todos dueño Él. Maravilloso es Cristo el Señor. Pastor divino, la roca eterna, Dios poderoso es. Venida madre, hoy adoradle, maravilloso es Cristo el Señor. Maravilloso es el nombre de Jesús. Maravilloso es el nombre de Jesús. Maravilloso es Cristo el Señor. Rey poderoso y fiel, de todos dueño Él. Maravilloso es Cristo el Señor. Pastor divino, la roca eterna, Dios poderoso es. Venida madre, hoy adoradle, maravilloso es Cristo el Señor. Amén. Maravilloso es el nombre de Jesús. Himno número cien. Histórico himno que nos recuerda a la cruz de Jesús. En el monte Calvario. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz. Y yo quiero esa cruz, como murió mi Jesús, por salvar al más mil pecadores. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus tiempos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi carona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecio la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Porque en ella llevo el Cordero de Dios, mi pecado y mi condenación. O yo siempre amaré esa cruz. O yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Que algún día en vez de una cruz, mi carona Jesús me dará. En la 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 cruz, mi carona Jesús me dará. Hermosura contempló en visión. Pues en ella el Cordero inmolado murió, para darme pureza y perdón. En la cruz, mi carona Jesús, Dios me dará. O yo siempre amaré esa cruz. En la cruz, mi carona Jesús me dará. Que algún día en vez de una cruz, mi carona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel al Jesús de la cruz, sus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corazón a Jesús me dará. Amén. 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 Muy buenas tardes y noches a todos. Amén. 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 espíritus, y mucho menos de nuestra fuerza espiritual, porque he llegado a escuchar cosas de ese estilo. Todas estas, ¿cuál sería la palabra que estoy buscando para definirlo? Piezas de la armadura son cosas que nos da el Señor a través de la oración, a través de la palabra que nos dejó, a través de la comunión con los hermanos, con la iglesia. Y cuando tengamos prueba, cuando tengamos dificultades, o simplemente cuando nos sintemos a orar en familia o en la intimidad con el Señor, sepamos que todo esto viene de parte del Señor y son las herramientas que tenemos para nuestra vida cristiana en el día a día. No cuando venga las tinieblas a orar, o cuando haya un demonio manifestándose, como he escuchado en varias situaciones. Esto es para el día a día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Entonces, eso. Muchas gracias. Muy bien, Anthony. Ya que estamos ahí, ustedes tenían preparada una canción, así que les voy a dar un minuto mientras les recuerdo a todos que tenemos un mensaje que estamos poniendo allí abajo. El domingo 21 de marzo, le recordamos a todos que el domingo 21 de marzo, excepcionalmente, iniciaremos la reunión a las 18.30. Le recordamos a los que nos están viendo ahora por Facebook, a los que nos verán luego por YouTube, que el domingo 21 de marzo vamos a iniciar la reunión una hora antes. Así que estemos todos atentos. Allí tenemos pantalla para compartir. y el problema es que los vamos a ver chiquititos a los hermanos. Si queremos, si compartimos la letra, ustedes van a quedar chiquititos. Ustedes ya pueden ver la letra sin compartirla, Anthony. Como usted quiera, pastor. Yo es por los demás hermanos que no conozcan la canción y puedan seguirnos con la letra. Bueno, entonces vamos así. Nos quedamos ahí. Nos quedamos así. Allá vamos, entonces. Señor, tú me llamas por mi amor, desde lejos. Señor, tú me llamas por mi amor, desde lejos. Señor, tú me ofreces una vida, santa y limpia, una vida, sin pecado, sin armar. Señor, tú me llamas por mi amor, desde lejos. Señor, tú me llamas por mi amor, desde lejos. Señor, mi mensaje, mi mensaje, fuera tu voz. Señor, tú me llamas, tu nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, yo apuro a tu ganador, a cada instante, pues mi gozo es ser bien, penas y malas. Señor, nada tengo para ti, solamente te ofrezco mi vida, para que la luz seas tú. Señor, hazme un servente, que anuncie el mensaje, el mensaje, fuera tu voz. Señor, tú me llamas, tu nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Amén. 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 Ahí estamos, sacamos esto, a ver, cómo hacemos. Volvemos a nuestra pantalla compartida, que es esta. Ahí estamos. muy bien muchas gracias hermanos vamos a continuar entonces con el himno número 103 al salvador Jesús al salvador Jesús canciones por doquier con gratitud y puro amor entone todo ser a quien nos redimió en santa caridad cristianos todos con ardor su nombre celebrar a cristo el salvador rey de la eternidad tributa tributa cantos de honor el coro celestial con ellos a una voz con júbilo sin por las radias de su inmenso amor cristianos entornar las glorias declaran del príncipe de paz es su justicia salvación y su poder bondad es digno no sólo él en gloria sin igual pues con su sangre nos abrió el reino celestial rey de la vida es del mundo el vencedor quien a la muerte despojó de todo su terror en el poder vivir de su resurrección gloriosa al día llegará de plena redención amén himno 114 el señor resucitó el señor resucitó aleluya muerte y tumba él venció aleluya con su fuerza y su virtud aleluya cautivó la esclavitud aleluya aleluya jesucristo se humilló aleluya vencedor se levantó aleluya aleluya canté hoy la cristian aleluya aleluya su gloriosa majestad aleluya 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 en desolación aleluya Reina vivo e inmortal. Aleluya. Voy a la voz de Dios. Aleluya. Donde escucha nuestra voz. Aleluya. Por nosotros rogará. Aleluya. Con su amor nos salvará. Aleluya. Amén. Y antes de ir a cantar Sublime Gracia, vamos a ir a la familia de Pablo y Paula, que los tenemos allí también. Ellos han preparado algo para compartir con nosotros. Así que les vamos a dejar este tiempo allí a Pablo y Paula para que ellos nos compartan lo que tienen preparado. Buenas tardes hermano. Buenas tardes hermano. Buenas tardes. 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 Sentado A la vista de Dios Exáltate Por algo nuevo Tu vida Soy Y de irme 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 Amén, gracias gracias Pablo Paula gusto tenerlos aquí interesante la alabanza hoy escuchábamos el Salmo 8 y casualmente habla de donde está el Señor sentado, el Señor reina así que todo tiene que ver con todo gracias hermanos seguimos entonces alabando al Señor con nuestros con los himnos vamos a ver que nos toca ahora había dicho sublime gracia el himno, el lema también de nuestra iglesia sublime gracia con nuestra propia traducción hecha del original en inglés, nosotros hicimos la traducción, lo mejor que pudimos para que entre en la rima y no digamos otra cosa que lo que quiso decir el autor así que allá vamos John Newton era capitán de un barco de esclavos el autor de este himno así que de presos y libertades conoce sublime gracia dulce son que a mi pecador salvó perdido estaba yo perdido paz Cristo me halló y ciego visión me dio la gracia me enseñó a temer de miedos feliz perdón perdón preciosa esa gracia fue para mí ahora en que creí creí peligros lucha y tentación por gracia podré vencer la gracia me libró de toda perdición perdición y me lleva a su mansión Dios ha prometido todo bien su palabra esperanza es mi escudo y mi porción mi Cristo será mientras dure mi vida aquí la tierra como nieve derretirá el sol sano brillará a Dios quien por su gracia me escogió por siempre me sostendrá y después después de años mil de estar allí brillando más que el sol podremos cantar por tiempo sin fin las glorias del Señor podremos cantar por tiempo sin fin las glorias del Señor Amén 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 Con una sola chispa se enciende un fuego y los de alrededor caliéntanse muy luego. Así es el amor de Dios, esto al experimentar y este amor no hay que esparcir, lo debes compartir. Las matas al brotar en bella primavera Las aves al cantar, las flores al abrirse Nos hablan del amor de Dios, esto al experimentar a todos lo has de repetir, lo debes compartir. Deseo para ti, mi amigo, este gozo Confía en Dios así y hallarás reposo De las montañas gritaré el gran mensaje de amor Que a todos hay que repetir, lo debes compartir. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor Que a todos hay que repetir, lo debes compartir. Amén Y nuestra hermana Anela tiene preparado algo también para compartir con todos Así que le vamos a pasar a ella la posta en este momento Buenas tardes pastor y hermanos Voy a leer 2 Corintios 5 del 11 al 21 y 6 hasta el 2 Dice Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres Pero a Dios le es manifiesto lo que somos Y espero que también lo sea a vuestras conciencias No nos recomendamos pues otra vez a nosotros Si no os damos ocasión de gloriarnos por nosotros Para que tengáis con que responder a los que se glorian en las apariencias Y no en el corazón Porque si estamos locos es para Dios Y si somos cuerdos es para vosotros Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto Que si murió uno por todos, luego todos murieron Y si por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí Sino para aquel que murió y resucitó por ellos De manera que nosotros de aquí en adelante A nadie conocemos según la carne Aún si a Cristo conocimos según la carne Ya no lo conocemos así De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Y todo esto proviene de Dios Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Y nos dio el ministerio de la reconciliación Que Dios que estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación Así que somos embajadores en el nombre de Cristo Como si Dios hablase por medio de nosotros Nos rogamos en el nombre de Cristo Reconciliados con Dios Al que no conoció pecado Por nosotros lo hizo pecado Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios Así pues nosotros como colaboradores suyos Los exhortamos también A que no recibáis en vano la gracia de Dios Porque dice En tiempo aceptable te he oído En el día de salvación te he socorrido Es aquí ahora el tiempo aceptable Es aquí ahora el día de salvación Amén Amén Muchas gracias hermana Estoy preparando la última canción que vamos a compartir Un segundito que estoy con ustedes A ver si podemos hacerlo así Ahí vamos Porque ya no le quiero quitar más tiempo Estamos sobre la hora Hermano Pedro está preparado ya con su cara seria ahí Está preparado para traernos la palabra esta tarde Algo pasó Está como congelado Pedro A ver Ahí volvió Ahí volvió Ahí está Ahí está Bueno vamos a cantar la última canción Esta canción es una canción nueva Que quería compartir con todos A ver si sale Un segundito Ya vamos Esta no Ahora sí Esta que viene La canción se llama Tú eres Dios Si alguien la conoce Cántela Y si no la conoce La aprendemos Porque está muy buena esta canción La canción se llama Tú eres Dios Creo que la estamos compartiendo ahí Ah espera Le saco la listilla al costado Acá está Ahora la tenemos toda completa en la pantalla Y la pongo completa para que la sigan bien bien clarito Porque es nueva La vamos a cantar todos juntos Tú eres Dios Desde el fondo del mar comienza la letra Amén Así Desde el fondo del mar Del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón. Fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna. Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti. Señor, tú eres Dios. Señor, desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón. Fuerte o débil esté, cada instante de mi vida. Con gozo yo diré que tú eres la roca eterna. Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti. Señor, tú eres Dios. Señor, tú eres Dios. Que tú eres la roca eterna. Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti. Señor, tú eres Dios. Amén. Damos gracias a cada hermano, cada hermana que ha participado en esta parte del culto. Nuestra alabanza, nuestra adoración al Señor. Gracias a todos. Y gracias también a los que nos están viendo en este momento a través de las redes sociales. Yo no tuve oportunidad de ver. Ahí tenemos algunos mensajes. A ver si los leemos antes. ¿Me permite? Ahí está. No sé por qué no puedo. No me deja ver los mensajillos. Bueno. Ahí está. Luciano. Buenas noches, Luciano. Buenas noches. Dice, buenas noches, pastor. Pero lo vamos a compartir con todos. Nuestro hermano Luciano. Dice, buenas noches, pastor y hermanos. Estoy a través de Facebook. Muy hermosas estas alabanzas. Gracias y paz. Y también dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Primera Timoteo 1.15. Gracias, Luciano. Es la palabra de Dios. Franco D'Angeli. Buenas tardes, hermanos y pastor. También un saludo para mi querido hermano Pedro, quien hoy expondrá Juan 14. Sí, se lo quise robar, pero no pude. Juan 14 hoy le toca a nuestro hermano Pedro. También pusieron allí Pedro y Nela sus íconos compartidos. Damos gracias a Dios por todo. Bueno, les recuerdo entonces, como dije al principio, que el próximo domingo no, el domingo 21, el domingo 21 de marzo, excepcionalmente, vamos a iniciar la reunión a la hora 18.30. Va a ser una reunión presencial, así que los que van a participar, recuerden que todos tienen que anotarse, porque tenemos un cupo limitado, no es ilimitado, valga la redundancia. Así que tienen que anotarse los que van a participar. Y lo hacemos en vivo, también a través de las redes sociales, pero nos adelantamos una hora, porque después tenemos una actividad interna de la iglesia y queda, que está fuera de la emisión, pero no queremos que se haga muy tarde para los hermanos que están alejados. Les recuerdo que esta es la reunión de la iglesia bautista reformada en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, República Argentina, una de las pocas iglesias bautistas reformadas que hay en Sudamérica. Nosotros tenemos el privilegio, podríamos decir, de ser una de ellas, predicamos la sana doctrina, predicamos solo escritura, la palabra de Dios como está escrita, y vamos con el estilo de mensaje que se llama expositivo, la predicación expositiva, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Hoy nos toca el capítulo 14 del Evangelio según Juan, Juan el discípulo amado del Señor, que venimos, ya hemos pasado 13 mensajes, 13 domingos seguidos leyendo el Evangelio de Juan. Hoy le toca a nuestro hermano Pedro compartir el capítulo 14, estamos todos atentos, así que yo le invito a que oremos juntos por el predicador y por nuestros corazones para que no seamos solamente oidores de la palabra, sino que podamos ser hacedores de ella. Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, dándote gracias por todo lo que has hecho con nosotros hasta este día. Gracias, Señor, porque no permites que nos falten aquellas cosas que necesitamos. Gracias, Señor, porque tú estás atento a todo lo que nos está ocurriendo y siempre estás allí dispuesto a ayudarnos en el momento preciso. Señor, ahora nos predisponemos a escuchar tu palabra, tu palabra que es verdadera, tu palabra que es alimento para nuestros corazones y lo hacemos confiados en que tú vas a guiarnos, a enseñarnos a través del predicador de esta noche. Señor, te ruego por la vida de Pedro, Señor, sabes que él tiene un problema físico, toca su rodilla, Señor, sánala pronto, quítale todo dolor, toda molestia y que él pueda estar atento a tu Espíritu Santo y trayendo lo que tú quieres que él nos diga esta noche. Oramos dándote gracias por todo en el nombre de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Y amén. Adelante, hermano Pedro. Gracias, gracias, Pastor. Gracias por las palabras. Hoy vamos a seguir con el Evangelio de Juan. Como dijo el Pastor anteriormente, ya hemos hecho, hemos estudiado 13 capítulos. Hoy seguiremos con este tan maravilloso Evangelio que nos toca. A mí hoy me toca el capítulo 14. Para hacer algo breve y no entrar en mucho detalle, tenemos que decir que los capítulos del capítulo 13 al capítulo 16 podemos llamarlos el discurso del aposento alto. Juan es único en los Evangelios. Nada más que Juan registra muchas cosas con muchos detalles en este Evangelio. Digamos, sacando, o mejor dicho, porque Juan, el Evangelio de Juan, sabiendo que está Mateo, Marcos y Lucas, que son los evangelios sinópticos. Pero Juan hace en detalle, describe las promesas del Señor, del Señor Jesucristo. Cada cosa, todo lo que le promete, todo lo que va a suceder, todas las cosas que van a pasar. Pero el Señor va hablando, les va mostrando, en el momento de que en el discurso del aposento alto, les da todas las promesas. Es algo que el Señor le quiere mostrar antes de su partida. Juan tiene un detalle en particular. Juan describe cada cosa que nos dicen en la Palabra de Dios, describe en detalle y hace ciertas referencias en ciertos versículos. Sabemos que Juan tenía una característica particular, ser el apóstol amado del Señor. Juan siempre estuvo en los momentos más difíciles, Señor. Aún cuando el Señor se apartaba en ciertas ocasiones, porque a veces se apartaba solo a orar, en ciertas ocasiones Él se apartaba y llevaba consigo a Juan y a Pedro. Juan y Pedro eran los dos discípulos, los dos apóstoles más cercanos al Señor. Pero el apóstol Juan, en este caso, todavía no estaba dicho como apóstol, sino era el discípulo en este momento de nuestro Señor Jesucristo. Más allá de ser el apóstol, el discípulo amado, tuvo una responsabilidad muy importante. Esa característica, digamos, lo separó del resto. Cuando vemos en el capítulo de Juan, en el versículo 19, que está del 26 al 27. Busquen conmigo. Juan, capítulo 19, versículo 26 al 27. Cuando el Señor, estando en la cruz, antes de morir, le dice, Juan, capítulo 19, versículos de 26 al 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo en que le amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después, versículo 27. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo lo recibió en su casa. Podríamos imaginar al Señor, o en este momento nos podríamos imaginar que el padre terrenal, José, el padre terrenal de Jesús, en este tiempo había fallecido. Y Jesús, en ese momento, estaba por partir al Padre Celestial. Por lo cual, y porque el Señor así lo quiso, fue su motivo, fue su voluntad, eligió al discípulo Juan que él se haga responsable, que cuide a Miriam. Miriam es la madre de Jesús. Podemos decir que le dicen María, pero, así está acostumbrado los católicos. Miriam, el verdadero hombre, la madre terrenal de Jesús, quedó en cuidado del apóstol Juan. Así el Señor lo quiso, por su soberanía, eligió al apóstol amado. Juan, en este evangelio, a partir del discurso del aposento alto, describe en muchos detalles, como dije anteriormente, lo que el Señor les quería decir a sus discípulos, a los suyos. Para entrar en detalle, antes de, en contexto, antes de entrar al capítulo 14, vamos a hacer un repaso del 13, lo que el pastor Mario publicó, habló la semana pasada, y rápidamente vamos a hacer un repaso. Que el Señor, en este capítulo 13, lo podemos llamar el capítulo del amor. ¿Por qué? Como dice en Juan, en Juan 13, versículo 1, que el Señor los amó. Los que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los suyos, o sea, cuando decimos los suyos, son los que Él escogió, los que Él salvó. Un versículo muy conocido, Juan 36. Muy conocido, pero muy mal predicado, muy dicho, torcido de la Escritura. Que de tal manera, Dios, Dios amó al mundo, que entregó a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, lo entregó, para que todo, el que en Él crea, no se pierda, no se pierda, no se pierda, lo entregó por el mundo. Acá Juan, cuando dice el mundo, no se refiere al mundo en sí, el planeta, sino la humanidad, la humanidad caída. Pero en el versículo 3 y 6, el Señor, al mundo lo llama a sus escogidos, no a todo el mundo, sino a los que están en el mundo, sus escogidos. Siguiendo en el versículo 13, el Señor, les deja un mandamiento. Partamos, que como dije anteriormente, podemos llamarlo el capítulo del amor. El Señor, a los que Él amó, les dejó un mandamiento. Vayamos al capítulo 13, versículo 34, cuando dice, que os améis unos a otros, como yo, un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros, como yo los he amado, que también los améis unos a otros. Versículo 35, en esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuvieran amor unos con otros. Eso fue muy importante, lo que el Señor le estaba diciendo a sus discípulos. Hoy, mediante la palabra, la cual tenemos escrita, la que tenemos escrita acá, en la Biblia, el Señor también nos habla. que debemos creer en Cristo, hacer su voluntad, la que el Padre le dio, por el Padre, pueda la palabra, aquellos escogidos de Dios. Asimismo, hoy nosotros como iglesia, como el cuerpo de Cristo, debemos presentarnos de esa manera, y poner por obra, el amor, sabiendo, como dice el Señor, que el amor no es solamente un sentimiento, sino es una acción. Esto es lo que quiere el Señor, ir expresando en el capítulo 13, el amor a sus discípulos. Por otra parte, el Señor les deja una lista maravillosa, de mandatos, advertencias, promesas, compromisos, los cuales, hasta este momento, el Señor no se les había dado. Los discípulos debían aprender, con humildad, que el Señor, las cosas que les dejó, las cosas que debían hacer, las tenían que hacer con amor y humildad. Por otra parte, en el capítulo, el Señor deja estas enseñanzas. En el capítulo amor, nuestro Señor nos muestra su amor eterno. Como dije anteriormente, que no es un sentimiento, sino que es una acción. La escritura del principio del capítulo 13, muestra que el Señor, siendo el amo, siendo el Señor, siendo el Dios del universo, se humilló, se humilló, mostrándole a los discípulos, lavándole los pies. Porque les quería enseñar algo fundamental, el amor, el servicio, para con sus hermanos. Hoy en día, hoy en día podemos, escuchar, ver, que muchas personas en las reuniones, a esto de lavar los pies, los toman como un mandamiento. El Señor no está diciendo que tenemos que hacer esto, hoy en día, que este mandamiento tiene que cumplirlo, porque si no, no entrarán en mi cena, en la cena del Señor. No. Lo que el Señor le estaba diciendo, humillándose, lavándole los pies, a todos los discípulos, era que era un servicio de amor. Como Él lo hace, nosotros humillarnos también, para con los hermanos, para con la iglesia. Hacerlo como Él lo hace, con humildad, ser mansos, como así es el Señor. Esto es algo que estaban a entender los discípulos, que debían entender, porque sabían, mejor dicho, porque el Señor le estaba mostrando, que solamente Él, espiritualmente, le podía lavar los pies. Era algo que, lavar pies sucios, lavar con agua, si no, es un servicio de amor, para con nuestros hermanos, los discípulos, para con sus hermanos en ese momento, y para todo aquel, en el cual, iban a creer por su palabra, por la palabra de Dios. Más allá de eso, somos todos responsables. Para Dios, somos todos iguales. Hablando, entre creyentes, en el contexto, ¿no? pero como dice la palabra, porque todo aquel, que se le haya dado, mucho, que se le haya dado mucho, mucho se le mandará, y aquel que mucho ha confiado, más se le pedirá. Esto está en Lucas 12, versículo, Lucas capítulo 12, versículo 48. El Señor, al que más le da, más le va a pedir, al que más confía, más le va a pedir, mucho más. Por eso, para el Señor, somos todos iguales, pero cada uno tenemos, las responsabilidades, y cada uno, afrontará su responsabilidad, el día de mañana. Hoy en esta tierra, y en la venida del Señor, Él nos juzgará por las obras, que hicimos las obras del Señor, no nuestras obras. Diciendo esto, hoy nosotros fuimos lavados, por su palabra, ya no necesitamos lavarnos unos pies, como hacen por costumbre, ya no necesitamos eso. No, este era un símbolo, como he dicho anteriormente, es un servicio, para con nuestros hermanos. Ya nuestro Señor los limpió, si quieren, acompáñenme, en Efesios 5.26. Efesios 5.26. Efesios 5.26 dice, nos salvó, nos salvó, no por obras, por obras de justicia, que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, perdón, Efesios 5.26, para santificarnos, habiéndonos purificado, por el lavamiento del agua, por la palabra. Aquí va a leer al siguiente, Tito 3.5, nos salvó, no por obras, de justicia, que nosotros, hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, No nos quiere decir acá que, no por nuestros méritos, por nuestras fuerzas, por obras que nosotros, de nuestro favor, de nuestro corazón querramos hacer, sino el Señor, por su misericordia, por su voluntad y gracia, el Señor nos renovó, nos regeneró, mediante el Espíritu Santo. Partiendo de esto, ya vamos cerrando el versículo, el capítulo 13, más allá de estas partes, en cual el Señor le mostraba el amor, hubo dos momentos, por así decirlo, oscuros, la traición de Judas, y la negación de Pedro. Esto lo podemos encontrar, en el capítulo 13, la traición de Judas, del versículo 31, del 21 al 30, en cual el Señor lo exhibe, lo confronta con la palabra, diciéndole, lo que hagas, hazlo ahora, lo que viniste a hacer, hazlo ahora. En ese momento, los discípulos no entendían, por la turbación que tenían, de todas las cosas que el Señor, ya estaba diciendo, no entendían qué le dijo, el Señor a Judas Iscariote, que se va a ir, con la plata que tiene, como que era el administrador, de la caja chica, iba a comprar, más alimentos, para la cena, que le iba a dar, dinero a los pobres, no entendían, qué le dijo el Señor. Pero así se cumplió la escritura, él lo iba a traicionar. Y el otro momento, es cuando Pedro, lo encontramos, en el capítulo 13, versículo 36, al 38, cuando dice el Señor, que el Pedro, lo va a negar tres veces. En todo el contexto de Pedro, la negación, lo podemos ver, más adelante, cuando ya, uno de nosotros, nosotros, o el pastor, va a predicar, en el capítulo 18, ahí está todo, lo que es la negación de Pedro, que va del 15, del versículo 15, al 27. En estas dos situaciones, en estos dos momentos oscuros, hay dos situaciones diferentes. Sabemos, que Judas, el que lo traicionó al Señor, no fue restaurado, y tampoco fue escogido, para la salvación, sino fue para muerte, con ordenación eterna. Mientras que Pedro, tuvo otra situación diferente, con gozo y con gloria, gracias, a la soberana voluntad del Señor, que fue escogido, él fue llamado, por el Señor, siendo, uno de los predicadores, más grandes que dio, en el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo. Vemos que, el Señor tiene voluntad sobre todo, a uno escogió, para, condenación eterna, muerte eterna, lago de azufre, y para otro salvación, la gloria con el Señor, con el Dios, con el único Dios, creador de la tierra. Pero no hacemos víctima, a Judas Iscariote, porque es lo que él, tenía en el corazón, malo, envidioso, es lo que tiene en su corazón, el dinero, la afán, todo lo de este mundo. y esto, obviamente, al Señor, no lo agrada, la concupiscencia, de nuestro corazón, lo traicionó, por treinta monedas de plata, eso es lo que Judas, tenía en su corazón, la maldad. Pero Dios justificó, Dios glorificó, y Dios, le dio gracias al Señor, porque por su gracia, somos salvos, por medio de la fe. Muy bien, hermanos, al terminar esto, ya vamos a entrar en el capítulo 14, que hoy me toca, que me toca, me toca, me toca dar, vamos a entrar a, capítulo 14, ya el Señor, anteriormente, ya lo que, el hermano Franco, ya el hermano Javier, en el capítulo 10, el hermano Franco, el pastor, hasta el capítulo 13, y hasta acá el Señor, le mostró, les vino diciendo, las cosas que iban a suceder, que él iba a ser arrestado, que iba a ser golpeado, maltratado, crucificado, que iba a morir, pero que iba a resucitar, en el tercer día, por todas las cosas, que habían pasado, los discípulos, y todas las cosas, que el Señor, les había dicho, y que, en su inmadurez, en su incredulidad, podríamos decir, no entendían, lo que el Señor les decía, porque tenían, muchos sentimientos, muchas emociones, estaban turbados, primeramente, cuando el Señor, publica su muerte, en el momento, cuando Dios les tenía, en el triunfar, publica su muerte, ante todos, que dice, en Juan 12, 24, de cierto, de cierto, de cierto, digo, que el que grano de trigo, que no cae en la tierra, y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, que el Señor debía morir, para que hoy, los pecadores redimidos, tengan, el perdón, tengan la justificación, con el Padre, con el Dios divino, a su vez, el Señor, en Juan 13, 33, en la intimidad, les dice a sus discípulos, la muerte venidera, dice, Juan 13, 33, Hijitos, aún estaré con vosotros, un poco, me buscaréis, pero como dije, los judíos, así os digo a ustedes, a vosotros, no me podrán seguir ahora, me seguirán, después, el Señor, debía morir, ir a la cruz, cumplir, lo que, el Padre, le había mandado a hacer, el Dios Padre, debía cumplir, la obra redentora, por el perdón, de los pecados, lo que el mundo, no podía cumplir, para perdonar, aquellos escogidos, desde antes, la fundación del mundo, estas cosas dichas, a los discípulos, los sacó de eje, ellos, sus mentes, creían, en un rey, conquistador, aunque ellos, sabiendo, que era el Hijo de Dios, pero no entendían, por qué el Señor, debía morir, en sus mentes, inmaduras, en su teología, en su mente, pensaban, que él era, el salvador, que los iba a sacar, de la opresión, romana, de los falsos maestros, de los fariseos, y que, con su gloria, se expandiría, por el mundo, ellos creían eso, en ese momento, pero no estaban, entendiendo, todas estas cosas, a los discípulos, los turbó, los asombró, estaban sorprendidos, angustiados, pensarían, Señor, estuvimos contigo, tres años, nos enseñaste, nos diste de todo, nos cuidaste, nos diste la comida, ahora, nos vas a dejar solos, ellos, no podían entender, lo que el Señor, le estaba diciendo, todavía, no podía entender, sabiendo, que el Espíritu Santo, no había llegado a ellos, que el Señor, debía morir, y debía partir, al reino, cuantas cosas, habían pasado, en este tiempo, en las cuales, los discípulos, los turbó, pero el Señor, les da una esperanza, que solamente, el Señor, los pueda, capítulo 14, versículo 1, dice, no se turbe, vuestro corazón, creéis en Dios, creed también, en mí, Jesús, cuando dice, no se turbe, vuestro corazón, sabiendo, que ya los discípulos, estaban turbados, estaban, como se dice la palabra, agitados, angustiados, confundidos, porque si no, estando con ellos, tres años, tenía que partir, de todo lo que le había enseñado, de todo lo que habían visto, de sus obras milagrosas, el Señor, debía partir, en su inmediato, no podían entender, estas cosas, que Jesús, vino a ser la voluntad, del Padre, porque los discípulos, en este momento, estaban creyendo, por vista, no por fe, la fe de Cristo, no nuestra fe, sino, no creían, por la fe de Cristo, podemos encontrar, un ejemplo, que Jesús, cuando confronta a Pedro, en Mateo, 16, 22, al 23, podemos ver, en Mateo, 16, 22, al 23, cuando, Mateo, cuando Pedro, dice, tomando parte, comenzó, a reconvenirle, o sea, lo empezó, a, a reprender, como dirían, diciéndole, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera, que esto te aconseca, te acontezca, versículo 23, pero el Señor, pero él, el Señor, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres, piedra de tropiezo, porque no ponen las cosas, en Dios, sino, en las cosas, del mundo, de los hombres, Pedro, en ese momento, había sido influenciado, por, pensamientos satánicos, y no estaba entendiendo, lo que el Señor, estaba haciendo, cuál era la voluntad del Padre, más allá de eso, el Señor conocía a cada uno, sabía lo que pensaba, lo que sentían, por tal motivo, siguiendo, en el versículo, uno, el Señor, hace un mandamiento, que dice, crees en Dios, creed también en mí, de esta manera, en estas palabras, vemos, Cristo, y su Padre, la Deidad, Cristo acá, afirmó la Deidad, la relación, de la par con el Padre, que es el único, medio, el único objeto de la fe, en cual podemos tener, así Jesús, les daba esta esperanza, a sus discípulos, que crean en él, aun cuando, hubiera razones, para que sus corazones, estuvieran turbados, momentos, pero el Señor dice, crean en mí, como creen en mi Padre, crean en mí, no sigan creyendo por vista, crean en mí, que yo, estoy en el Padre, y el Padre en mí, no era necesario, que los discípulos, se entregasen, a emociones, de temor, y desesperanza, como así, el Señor Jesús, le dice a sus discípulos, no se turbe, vuestro corazón, también, hoy en día, a nosotros, nos dice lo mismo, sabemos que, nos cuesta, a veces, muchas cosas, por mucha ansiedad, en muchas cosas, los pesares de cada día, las dificultades, los problemas cotidianos, todo aquello, a veces, nos turba, y nos lleva, nos llena el corazón, esta angustia, pero el Señor, en este pasaje, también nosotros, a los hijos, a los escogidos, nos da razón, para confiar en Él, y dejar, nuestras cargas, sobre Él, sobre el Padre, más allá, de cualquier circunstancia, pero el Señor, les sigue diciendo, entrando en el versículo, a sus discípulos, les sigue dando, su gracia, de consolar, esos corazones turbados, les da, la esperanza, de calmar, esa ansiedad, de aquietar, ese corazón, esas angustias, que tienen, el Señor, le da esa esperanza, en el siguiente versículo, de que Él, les va a preparar, un lugar, que era necesario, que yo me vaya, para prepararles, el lugar, versículo 2, dice, en la casa de mi Padre, muchas moradas, hay, si así no fuere, os hubiera dicho, voy, pues, a preparar lugar, para vosotros, perdón, Jesús, no fue, a construir una morada, sino, a preparar lugar, las habitaciones, para cada uno, de los suyos, aquellos, que Él escogió, no es, una, una casa, en los cielos, sino, es en la casa del Padre, en la casa celestial del Padre, no dice, que las va a ir a hacer, sino, ya estaban, ahí, ya estaban, desde antes, de la fundación del mundo, en Mateo, 8, en Mateo, 25, 34, podemos ver, que dice, entonces, el Rey dirá, a los que están, a su derecha, mi derecha, la derecha de ustedes, benditos de mi Padre, venid, benditos de mi Padre, el edad, el reino, preparado para vosotros, desde antes, de la fundación del mundo, ya, ya, esas moradas, estaban preparadas, pero, estas moradas, nosotros, no podíamos acceder, si el Señor, no cumplía la obra, si el Señor, no iba a morir, si el Señor, si el no moría, no podíamos nosotros, pagar esa deuda, por eso, él debería ir, debía ir, como dijo, voy a preparar, él debía ir, a preparar, casas, moradas, mansiones, como en otras versiones, las habitaciones, para nosotros, aquellos escogidos, él debía, debería ir, debía irse, al Padre, volver, para preparar, esas moradas, y nosotros, tener lugar, en la casa del Padre, pues, gracias, a su bendita obra, que tenemos acceso al Padre, no por nuestros méritos, por nuestras fuerzas, sino, por el Cordero sin mancho, aquel Cordero en molado, en la cruz, aquel que derramó, hasta la última gota, para aquellos pecadores, para aquellos pecadores, redimidos, por las, por su sangre, no a todos, sino a los pecadores, que él escogió, desde antes de la fundación del mundo, que los amó, con infinito amor y misericordia, hasta el fin, en este concepto, es lo que, Jesús le quería transmitir, a sus discípulos, a cada uno de ellos, a aquellos que estaban atribulados, que había lugar asignado, para cada uno de ellos, en la casa del Padre, pues, entendemos, que es solamente, por su gracia voluntad, el cual el Señor, nos sostiene, cada día, y que, gracias al Señor, él es el camino, que nos lleva al Padre, como dice el final del versículo, 6, nadie viene al Padre, si no es por mí, dice el Señor Jesús, y vamos con el versículo 2, si así no fuere, versículos, si así no fuere, yo le hubiera dicho, voy, pues, a preparar lugar, para vosotros, en otras palabras, el Señor dice, si no fuera verdad, que en la casa de mi Padre, no hay lugar, para vosotros, hubiera dicho otra cosa, no les hubiera dicho esto, crean en mí, no les miento, no les miento, los que les digo, crean por fe, crean en mi fe, la del Señor, como creen en Dios, creen también en mí, los dejo, me voy, los entrego, el que me envió, mi Padre, versículo 3, y si me fuere, y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros, también, estéis, el Señor, acá, le está hablando a futuro, le está adelantando, lo que va a venir, lo que va a suceder, Dios, tomaré a mí mismo, le está hablando a futuro, porque aún, el Señor, no había muerto, que era para llevarlos, conmigo, al reino celestial, a la morada, para disfrutar, la comunión con el Señor, me voy a ir, pero, les voy a preparar lugar, volveré, y los llevaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros, también, se estéis, ¿cómo? para que donde yo estoy, vosotros, también, se estéis, ¿cómo es eso? Vemos que, Jesús es el 100% hombre, 100% Dios, y 100% hombre, el Señor le estaba diciendo, que ya estaba, en el Padre, y lo vemos, porque, el Señor, ya sabe todo, presente, pasado, futuro, el Señor, ya estaba en el Padre, mi Padre, yo, somos uno, uno somos, en ese momento, les estaba hablando, los discípulos, diciéndoles, yo me voy, a mi Padre, de los cielos, pero volveré, pero crean, que ustedes, también estarán allá, donde yo estoy ahora, como creen en Dios, crean también en mí, ustedes, también estarán allá, crean por fe, crean, en mí, no sigan creyendo, como vista, con vista, sino en fe, en Cristo, en mi nombre, porque me voy, esta es, esta esperanza, la cual el Señor, les da a los discípulos, es, no solo a ellos, sino, a todos los suyos, a los escogidos, a todo lo que el Señor, escogió, crean, en mí, como creen, en mi Padre, cuando vayamos, a la morada del Padre, no solo vamos a ir, por la gloria, no solo vamos a ir, porque, vamos a estar, en el reino celestial, sino, porque vamos a estar, con Cristo, para tener una comunión, eterna y perfecta, con Él, como dice, en Juan 9, en Juan 17, 24, dice, Juan 17, 24, Padre, aquello que me has dado, quiero, donde yo estoy, también ellos estén, conmigo, para que vean, mi gloria, que me has dado, porque me has amado, desde antes, de la fundación del mundo, lo que el Señor, está diciendo ahí, que, más allá, de que nosotros, vamos a ir, el día de mañana, cuando el Señor, nos venga a buscar, a su gloria celestial, a su reino, nos vamos a ver, esa magnitud, algo que nuestra mente, hoy en día, no podemos pensar, nuestra humanidad, nuestra mente carnal, no puede ir, más allá de esto, que no es que vamos a ir al cielo, y ver todo el esplendor, sino que vamos a estar, con Cristo, que es lo más importante, que vamos a estar, con Él, como dice, para que aquellos, que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos, estén conmigo, dice el Señor, para que vean, mi gloria, que me has dado, porque me has amado, desde antes, la fundación del mundo, eso es lo que hoy, los creyentes, debemos, anhelar, que vamos a estar, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, eternamente, alabando y glorificando, su nombre, eso es lo que el Señor, nos muestra acá, en Juan, 17, 24, versículo 4, dice, sabés a dónde voy, y sabéis el camino, Jesús ya le venía diciendo, ya les venía mencionando, anteriormente, que se tenía que, que ya sabían el camino, a dónde iba el Señor, pero, aún no podían entender, lo que le estaba diciendo, el Señor, todas las cosas, que el Señor dice acá, en la palabra, son muy importantes, Juan, los describe, con detalles, cada cosa que describe, las describe con detalles, haciendo, alusión a muchas cosas también, por algo, el Señor, las deja en su palabra, por algo, Juan, mediante el Espíritu, mediante el Espíritu, él escribió, cada cosa que dice acá, él, las detalló, versículo 5 dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, cómo pues, podemos saber el camino, Tomás, estaba hablando, en plural, él no hablaba, solamente por él mismo, sino por todos los discípulos, que estaban ahí con él, sabiendo, y podemos, saber de Tomás, que aquel, discípulo, era un discípulo, que él debía, primero, ver, para creer, las cosas del Señor, él, es el mismo Tomás, que cuando los discípulos, en Juan 20, 25, les dice, hemos visto al Señor, dicen los discípulos, ha venido el Señor, en ese momento, Tomás no estaba, cuando vino el Señor, pero él, ¿qué responde? ¿qué dice? si no veo sus manos, las heridas de los clavos, y si no meto, mi mano en el costado, mi dedo en el costado, de su cuerpo, no lo podré creer, él estaba creyendo por vista, hasta ese momento, o sea, capítulos más adelante, estaba creyendo por vista, teniendo en cuenta, que Juan, cuando escribe, no lo hace cronológicamente, sino él lo va escribiendo, a medida que se acuerda, que su mente, mediante el Espíritu, le va diciendo, pero no hace cronológicamente, primero esto, segundo esto, tercero esto, sino lo va haciendo, mediante que él, se va acordando, porque ya, podemos saber que era, ya tenía una edad avanzada, pero ahí lo que Juan, lo que escribe, que Tomás en ese momento, seguía creyendo por vista, no creía por fe, Jesús le diría, ¿cómo no sabe de dónde voy? Ya se lo había mencionado, muchas veces, que me voy al Padre, que me voy a preparar, lugar para ustedes, los discípulos, al estar turbados, y angustiados, no podían entender, lo que le estaba diciendo el Señor, que se iba al Padre, que debía morir, para cumplir, lo que el Padre, le había encomendado, pero esta pregunta de Tomás, lleva a una increíble respuesta, en el versículo 6, un versículo, muy conocido, que dice, versículo 6, capítulo 14, de Juan, versículo 6, le dijo, Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, si no es por mí, Jesucristo, es el único camino al Padre, es el único acceso, al Padre, en Hechos de los Apóstoles, dice, Hechos de los Apóstoles, 4, 12, y en ninguno, hay otra salvación, porque no hay otro nombre, debajo del cielo, dado los hombres, en quien podemos, ser salvos, también la primera carta, de Pablo Timoteo dice, primera carta de Pablo Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios, un solo mediador, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el Señor, el Jesucristo, podemos decir que, no hay ninguna religión, ni Buda, ni Mahoma, ni Mahatma Gandhi, todo lo de esta, historia, ni la Virgen María, ni el Papa, ninguna, tampoco de las obras, que nosotros hagamos, las obras de, regalar, las obras de, caridad, para sentirnos nosotros, moralmente buenos, eso, nada tiene que ver, con la gloria de Dios, nada sirve, nada de eso, el Señor ve en nosotros, sino, las cosas que hagamos, las hagamos, para su nombre, para su gloria, la cual, por medio del, hombre, el único nombre, dado bajo el cielo, a todo hombre, y cuando digo hombre, para que no se malinterprete, hablo de macho y hembra, como así el Señor, lo pone en la palabra, macho y hembra, hombre y mujer, para no generalizar, y no, tener un tema con eso, cuando dice hombre, el Señor, el Señor se refiere, al hombre y a la mujer, nadie tiene el acceso al Padre, si no es por Jesucristo, en el cual, pagó, todos los pecados, de sus escogidos, todos aquellos, que creen en Cristo, que es la única luz del mundo, el único camino, que es nuestro Señor, en Juan 8.12, dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz, de la vida, esa es la puerta del Padre, el Señor, es la única luz, en este mundo, que tenemos, para ir, a la comunión con el Padre, no hay otro, hace unos, unos fines de semana, atrás, el hermano Javier, estaba hablando, sobre la puerta, la puerta del Padre, yo soy la puerta, dice, en Juan 9, capítulo 9, Juan, capítulo 10, versículo 9, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare, ese será salvo, pero, en el versículo anterior, versículo 8, dice, todos los que de antes, me vinieron, ladrones, y salteadores son, por eso, el único que es, que nos da, esa puerta, el que nos lleva, por el camino de luz, ese Cristo, es nuestro Señor Jesucristo, él es el único, que nos da el acceso al Padre, nadie más, ni nada más, fuera, de él, nadie más, nos da, el acceso al Padre, en Proverbios, para seguir acompañando, este versículo, Proverbios 14, 12, dice, hay caminos, que al hombre, le parece, derecho, pero su fin, es un camino de muerte, el camino del hombre, incrédulo, a él le puede parecer bueno, agradable, podríamos decir, que es, aceptable quizás, de creerse, que no tiene la necesidad, la necesidad de estar con Dios, y del único Salvador, porque se cree moralmente bueno, haciendo buenas obras, se cree más bueno que otro, porque, para Dios, todos somos pecadores, pero una persona puede creer, ser más bueno, porque él, nunca robó, y otra persona robó, mató, no importa, para Dios, somos todos pecadores, pero, en su voluntad, en su gracia, el Señor, escogió, a sus hijos, los escogió, por su soberana voluntad, para su reino, para su gloria, y para su alabanza, el Señor, así lo quiso, no hay otro Dios, no hay otro Salvador, no hay otro, que nos dé el acceso al Padre, ejemplo, a veces escuchamos, los religiosos, podemos decir, que dicen ser creyentes, y, y por sus frutos, los conocerás, por sus frutos, los conoceremos, y eso es algo, que está fuera de la Biblia, está fuera de la palabra de Dios, y que, no lo niego, porque me ha pasado, he estado de esos lados, de ese lado, pero por gracia del Señor, fui, por su justicia, por su voluntad, el Señor me sacó, de ese lugar, pero hay personas que dicen, no, el Señor me dijo, el Señor tiene cosas maravillosas, para ti, tuve una revelación de Dios, que me dijo que te dijera, estas cosas no son, del Dios soberano, estas cosas, parte de un Dios, en mi núcleo, de un Dios falso, el cual no es, el Dios de toda la creación, como dice, Paul Woyer, el Dios de su estómago, de su imaginación, estos son los que, se llaman, dicen ser cristianos, pero son más religiosos, que cristianos, que todavía, si no es la voluntad del Señor, no han nacido, o no han sido escogidos, para su gloria, pero su camino, es un camino de muerte, es un camino de perdición, te castigo a usted, de castigo eterno, de tal forma, cuando estas personas, mueran, tendrán, su juicio también, tendrán su paga, la cual, cada cosa que hicieron, lo deberán retribuir, al Dios glorioso, al gloria justicia, y al Dios de amor, no solamente de amor, sino de justicia, por no creer, en el Hijo de Dios, el unigénito Dios, el cual es el camino, al Padre, como dice, Juan 3.18, porque en el que no cree, ya ha sido condenado, no hay otro acceso al Padre, solamente Jesucristo, Jesús, es la verdad, como dice, en el versículo 6, Jesús, yo soy el camino, la verdad, Jesús, es la verdad, los profetas, del Antiguo Testamento, y del Nuevo Testamento, y el último profeta, ya no hay más profetas, ya no hay más apóstoles, como hoy, en muchas congregaciones, siguen diciendo, el profeta tal, el apóstolo tal, no, en este caso, el último profeta, del Nuevo Testamento, fue el hombre bautista, que dio testimonio, de verdad, del que iba a venir, de Jesús presente, de Jesús, el cual se presenta, como la verdad, en Juan 1, 17, en Juan 1, 17 dice, en el principio, era el verbo, en Juan 1, 17 dice, pues, perdón, pues la ley, por medio de Monseís, fue dada, pero la gracia, y la verdad, vinieron por medio, de Jesucristo, la gracia, y la verdad, vinieron por medio, de Jesucristo, es el único Dios encarnado, la única verdad, encarnada, no hay otra verdad, Él es, el Señor, el Salvador, Él es la única verdad, en nosotros, también dice el Señor, yo soy el camino, la verdad, y la vida, Jesús es la vida, Juan 1, 4 dice, en Él estaba la vida, y la vida, era la luz de los hombres, para poder tener esa vida, y ver esa luz, el Señor, nos tiene que dar, una nueva vida, en Cristo, sin el Señor, solamente, estamos muertos, en nuestros delitos, y pecados, el incrédulo, no puede creer, que Jesús, es el camino, la verdad, y la vida, al menos, al menos, que Él, el Señor, le dé la vida, y le dé la luz, esa luz, para entender, las cosas espirituales, lo espiritual, se entiende, a través del Espíritu, el hombre carnal, no lo puede entender, en Juan, 5, 21, dice, porque como el Padre, levanta a los muertos, y les da vida, así también el Hijo, a los que quiere, le da vida, una persona, que rechaza a Cristo, y no vea sus mandamientos, es, un muerto espiritual, por eso, no puede escuchar la palabra de Dios, y no la puede entender, porque las cosas, como dice su palabra, se han de discernir, espiritualmente, y es, a los que el Señor, eligió, para salvación, a los que el Señor, le da vida, en su tiempo agradable, en su soberana voluntad, de esa forma, se va a poder, escuchar, y se va a poder, seguir, a nuestro Señor Jesucristo, en Efesios, 5, 14, en Efesios, capítulo 5, versículo 14, dice, por lo cual, dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo, el único que puede dar vida, alumbrar, el entendimiento escrito, no hay otro, fuera de él, no hay otro, versículo 7, si me conocieseis, también a mi Padre, conoceríais, y desde ahora, le conocéis, y le habéis visto, conocer al Padre, es conocer a Jesús, y dice, desde ahora, le conocéis, y le habéis visto, Jesús, es el Dios, encarnado, es la manifestación, en nuestro Señor, Jesucristo, en Jesús, es el Dios, encarnado, es la verdad, él, nos muestra el camino, y él, es el que nos da vida, versículo 8, Felipe le dice, señor, muéstranos al Padre, y nos basta, estas cosas, a ellos, durante tanto tiempo, mucho tiempo, estando con Jesús, le dice Felipe, muéstranos al Padre, y nos basta, Felipe está hablando, también como, le había dicho anteriormente, como Tomás, no solamente por él, sino por los discípulos, seguía mostrando su dificultad, para entender, y ahí, hay una respuesta, una respuesta increíble, del Señor, en el versículo 9, que dice, tú le dijo, tanto tiempo, que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Esto es lo que decía, el Señor, a los discípulos, hace tres años, que estoy con ustedes, que hemos caminado, por muchos lados, hice milagros, ustedes los vieron, con sus propios ojos, hice sanaciones, los guardé, los cuidé, y muchas cosas más, mediante la obra, que el Padre, me había mandado a hacer, y siguen mostrando, que están creyendo por vista, crean, que yo soy, que el Padre está en mí, y yo en el Padre, crean, como creen en mi Padre, crean en mí, crean en lo que les digo, aún no me conocen, le dice el Señor, podemos compartir, lo que el Padre, Jesús estaba diciendo acá, comprender un poco más, vayamos más allá todavía, cuando dice, en Juan 1, 1, que dice, en el principio, era el verbo, y el verbo, era con Dios, y el verbo, era Dios, Juan 1, capítulo 1, versículo 14, que dice, y aquel verbo, fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vivimos su gloria, gloria, como el ingénito, Hijo del Padre, lleno, de gracia, y de verdad, Jesús es el verbo, el logos, la palabra, que se hizo carne, de Jesús encarnado, en todo poder, es el Hijo, y el Espíritu Santo, acá vemos, la Trinidad, la gloria manifestada, de Dios, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, en Juan 1, 18, siguiendo, en el mismo, capítulo, Juan capítulo 1, versículo 18, dice, a Dios, nadie le vio jamás, el unigénito, Hijo de Dios, el Señor, Jesús, ante su muerte, el Señor Jesucristo, que está, en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, o sea, nadie vio a Dios, sino su Hijo, lo dio a conocer, en esta tierra, los discípulos, lo veían, cara a cara, al Dios, ellos lo veían, al Dios mismo, encarnado, en su Hijo, nadie lo vio jamás, se manifestó, en su Hijo, en el Verbo Encarnado, el cual, lo ha dado a conocer, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, como dices, tú, muéstranos al Padre, versículo 10, no crees, que yo soy el Padre, y el Padre en mí, las palabras, que yo hablo, no las hablo, por mi propia cuenta, sino que el Padre, que mora en mí, Él, hace las obras, seguían sin entender, las palabras del Señor, la cual es, decían los discípulos, el cual, daba confusión, el cual los, desconcertaban, no siguen creciendo, por vista, sino por fe, la fe, no es, el medio, para esperar, o pensar, solo la salvación, también, es la esencia misma, es el sustento, de la vida cristiana, es el sustento, de un cristiano, la fe, día a día, pero la fe cristiana, como muchos pueden pensar, una fe mística, no, no es una fe mística, tampoco debe ser una fe vaga, esa fe, que, tenemos humanamente, no, es la fe del Señor, es la fe cristiana, en esa, tenemos que apoyarnos, ese es el fundamento, el fundamento, el fundamento, de la palabra del Señor, el cual es, imparte, a cada creyente, Jesús, en estas cosas, apunta a los discípulos, recordándoles, que no le hablaba, de su propia cuenta, sino, que era el Padre, que obraba en él, el Padre, tenía el poder en él, su palabra, todo lo que el Señor, hacía, Jesús hacía, en esta tierra, es porque el Señor, se los daba, Juan testifica, de estas cosas, justifica, testifica, de Cristo, cuando dice, en Juan 3, 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios, hablan, pues Dios, no da espíritu, por medida, Jesús declaró, mi doctrina, no es mía, sino de aquel, que me envió, Juan 17, 16, en Juan 12, 49, dice, porque yo, no hablo, por mi propia cuenta, el Padre, que me envió, él me dio, el mandamiento, de todo lo que hay, de todo lo que hay que decir, y de lo que hay de hablar, las palabras que decía el Señor, Jesús, eran todas, palabras poderosas, de su Padre, en Mateo 7, 28, en Mateo, capítulo 7, del versículo 28, 29, dice, cuando Jesús, en el momento, cuando Jesús terminó, de hablar, en el monte de los olivos, que Jesús terminó, de hablar sus palabras, la gente admiraba, su doctrina, porque, lo que enseñaba, ellos veían como diciendo, wow, que autoridad tiene para hablar, no hay otro, como esta persona, ni siquiera los escribas, pueden hablar, con esa autoridad, la que tiene el Señor, por eso, estas palabras, son divinas, son poderosas, las que el Padre, de Dios, que penetran, el corazón, y la mente, son, estas respuestas, estas palabras, son el clamor, para los pecadores, redimidos, son aquellos, que fueron, fueron salvados, por el Señor, cuando, a veces, al Señor, estamos, orando, estamos, estando a hacer, su voluntad, mediante la fe, de Cristo, Señor, aumenta, la fe, no, dame más fe, o, dame otra fe, no, Señor, aumentanos la fe, la fe, tiene una base, no solamente, de palabras, sino también, de obras, las cuales, el Señor, las puso, de antemano, las cuales, el Señor, en su momento, a los discípulos, se las mostró, todas esas obras, maravillosas, que, cual, Él solamente, las hace, y las puede cumplir, todas esas cosas, el Señor, se las mostró, a los discípulos, para que crean, por fe, y no por vista, porque Dios, es el único Dios, es el Dios, de carne y hueso, que ese momento, los discípulos, estaban viendo, el mismo Dios, encarnado en Jesús, versículo 11, creerme, que eso es, creerme, que yo soy, en el Padre, y el Padre, en mí, de otra manera, creerme, por las mismas obras, en otras palabras, Jesús, nos respetó, en el sentido de, fue más allá, con los discípulos, diciendo, creerle, creerle, creerme, que yo estoy, en el Padre, y el Padre, en mí, si de esa forma, no lo creen, crean, aunque sea, por las obras, que vieron, que hice, las cuales, el Padre me dio, las que ustedes, vieron, esas obras, que ustedes, vieron, si no creen, en las palabras, que les estoy diciendo, si no, crean, por las obras, que vieron, Juan, 5, 36, capítulo 5, versículo 36, dice, Jesús declaró, las obras, que el Padre, me dio, para que cumpliese, las mismas obras, que yo hago, dan testimonio, de mí, que el Padre, me ha enviado, en Juan, 10, 25, dice, añadeo, las obras, que yo hago, en nombre, de mi Padre, ellas, dan testimonio, de mí, el Señor, le estaba diciendo, que, las obras, que él hacía, no era de él, sino del Padre, quien lo envió, a hacer, estas obras, su afirmación, era la igualdad, en Dios, y en el Hijo, la cual estaba establecida, la cual, era un testimonio, personal, la cual, están en las Escrituras, tanto, del Antiguo Testamento, como el Nuevo Testamento, las cosas, el Señor, las hacía, y los discípulos, no las podían entender, el cual, mediante estas obras, él confirmaba, la unidad, del Espíritu, la unidad, con el Padre, que no era su voluntad, que era la voluntad, del Padre, por la cual hacía, estas obras, creerme que yo soy el Padre, y el Padre en mí, de otra manera, creerme, por las mismas obras, versículo 12, de cierto, de cierto, os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo, voy, el Padre, este es otro versículo, muy mal enseñado, torcida de la Escritura, como venía diciéndole, el Señor, en el versículo 10, que las obras, que él hace, no las hace por su cuenta, sino el Padre, mandó a hacer esas obras, a través del Padre, haces esas obras, él está hablando, de la palabra, de la obra, no solamente, les estaba diciendo, a sus discípulos, sino que dice, el que cree en mí, o sea, sus discípulos, pero a su vez, a todos, los de la humanidad, que crean, hasta el último, que crean en él, no solamente, los discípulos, sino el que cree en mí, hará aún, obras mayores, ¿qué significa, hará, aún mayores? No está diciendo, el Señor, no quiere decir, el Señor, y sería imposible, que nosotros, hagamos más, cosas más grandes, o mayores, que el Señor, en cuanto a los milagros, las sanaciones, todas las cosas, que el Señor, les mostró a los discípulos, las cosas que hizo, en esos tiempos, lo que acá, el Señor dice, harán, él hará, también, aún mayores, porque yo voy al Padre, él no está hablando, de la palabra, no está hablando, de milagros, no está hablando, de bendiciones, de sanaciones, nada de estas cosas, que hoy, muchos siguen, predicando, más sanaciones, más milagros, haremos, haremos más cosas, hasta que deben pensar, también, harán más cosas, que el Señor, en cuanto a estos milagros, todas las cosas, que el Señor hizo, hizo, no, eso no es lo que el Señor, está diciendo en su palabra, lo que está diciendo, que, la palabra del Señor, en ese momento, eran doce discípulos, junto con el apóstol Pablo, ese fue el último apóstol, que a partir de esos doce discípulos, en cuanto el Señor, se había ido, a su, a su gloria, que había resultado, y se había glorificado, para ir a su reino, a partir de ese momento, los discípulos, su palabra, o sea, la palabra del Señor, a través de los discípulos, iba a expandir, por el mundo, no que iban a hacer, más milagros, más sanciones, sino que la palabra, iba a expandir, mediante, la obra, regeneradora, la obra del Señor, en cuando Él se va, y viene el Espíritu Santo, en ese momento, en el tiempo, del día de Pentecostés, lo que el Señor quiso decir, que se va a expandir su palabra, porque Él se va al Padre, ya no va a estar más, en este mundo, pero ustedes, seguirán hablando de mi palabra, seguirán, hablando, de lo que el Señor les dejó, todas estas cosas, arrepentidos y convertidos, ese es el Evangelio, porque el Rey de los Cielos, se ha acercado, porque el Señor le estaba diciendo, que su palabra se va a expandir, podemos decir, que en el momento, cuando Pedro, un ejemplo, en el día de Pentecostés, en el momento, en el cual, llega el Espíritu Santo, podemos decirle, que esas fueron, obras increíbles, mayores, harán, ese día, tres mil personas, podemos imaginar, puedo imaginar, lo que había muchas más, pero, tres mil personas, se convirtieron a Cristo, por la palabra, mediante el Espíritu Santo, quien, Él le hizo recordar, todas las cosas, que el Señor, le mostró, cuando estuvo en la tierra, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, todos los apóstoles, de principio a fin, nosotros, también tenemos esa parte, que debemos, dedicar la palabra, para expandir, seguir, que la gente, siga conociendo, pero sabemos, que esto, es sólo obra del Señor, sólo por su gracia, por su voluntad, Él hará, y escogerá, a los suyos, los que están en el mundo, eso quiere decir, que no es que vamos a hacer más milagros, sino la palabra del Señor, mediante nosotros, mediante los predicadores, los verdaderos, hijos de Dios, que predican la palabra, ellos, impartirán esa palabra, y se expandirá, como hoy en el mundo, hasta los confines del mundo, dice el Señor, versículo 13, y todo lo que pides al Padre, en mi nombre, lo haré, para que el Padre, sea glorificado en el Hijo, versículo 14, si algo pides en mi nombre, yo lo haré, estos dos versículos, que le dijo el Señor, prediquen el Evangelio, testifiquen del poder de la palabra, a todas las personas, que todo lo que ustedes piden, en mi nombre, al Padre, yo lo haré, a veces, decimos, hacemos una oración, decimos en el nombre de Jesús, como si fuese una palabra mágica, abra cadabra, abra cadabra, no, ese no es el propósito, sino, que sea la voluntad del Señor, lo que nosotros, en el momento de orar, estar en comunión del Señor, lo que vayamos a pedir, lo que el Señor nos muestra en la palabra, que lo que es la voluntad, que Él nos muestra, su voluntad, para nosotros, hacer la voluntad, todas las cosas que nosotros, pidíamos al Padre, en el nombre del Señor Jesús, Él lo va a hacer, si es su voluntad, pero en cuanto a la palabra, no a cosas personales, Señor, dame un auto, porque necesito para X cosas, Señor, dame una casa, porque, necesito tener más cosas, no, son cosas, que el Señor, ya, de antemano, puso la obra, ya el Señor, las conoce a todas, ya nos conoce, son las obras, que por Él, son la voluntad, no por nuestros méritos, no por la justificencia, de nuestros corazones, sino las que el Señor, ya dictaminó desde antes, desde antes la fundación del mundo, todo lo que dice en la palabra, la voluntad del Señor, está en la palabra, por eso, muéstranos, Señor, tu voluntad, para tu gloria y tu honra, para que tú, seas glorificado, versículo 15, como decían anteriormente, los hermanos, los textos originales, no estaban separados, por capítulos y versículos, pero podríamos decir, que acá, en el que la Reina Valera, cuando dice la promesa del Espíritu Santo, no estuvo mal, acá ya vamos a entrar, en lo que es el versículo 15, la promesa del Espíritu Santo, veremos, al Señor Jesucristo, como venía diciendo, anteriormente, y el pastor, el pastor Mario, en el capítulo 13, ya había adelantado algo, que dice, el capítulo 13, versículo 20, que es la promesa del Espíritu Santo, capítulo 13, versículo 20, dice, de cierto, de cierto os digo, el que recibe, al que yo enviare, o sea, el Señor, el que recibe, al que yo enviare, el Espíritu de Dios, me recibe a mí, y al que me recibe a mí, dice el Señor, recibe al que me envió, el Padre, aquí, aquí, se completa, la naturaleza divina, la doctrina, de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo, tres en uno, son tres personas, iguales, idénticas, no, como a veces, escuchamos, a veces, las personas, los católicos, dicen que, es una imagen de, Dios en el trono, el Hijo al lado, y el Espíritu Santo, como si fuesen, tres personas diferentes, no, es un solo Dios, manifestado, en tres personas, idénticas, tres personas, iguales, eso decir, que son tres personas, diferentes, y un Dios diferente, eso es un error mundial, no es la doctrina, de Dios, pero más allá de eso, también debemos entender, que, por más que esté rara, esa ideología, de que son tres personas, diferentes, tres dioses diferentes, debemos reconocer, que no se puede entender, completamente la trinidad, la doctrina, de la trinidad, porque va, más allá de nuestra mente, más allá de nuestro conocimiento humano, es algo que el Señor, entre tantas cosas de la palabra, las que muchas están acá, y otras no están acá, que Juan, dice al final, si se escribían, todas las cosas, que el Señor dijo, no, que enseñarían los libros del mundo, pero el Señor acá, no nos reveló, la trinidad, porque, no la vamos a entender, mucha gente, en el tiempo, quisieron hacer imágenes, quisieron escribir, sobre la trinidad, pero fueron vanas, porque no se puede entender, en completo, la trinidad, Dios Hijo, Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo, versículo 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿a quién les habla el Señor acá, cuando dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, a los creyentes, a los verdaderos creyentes, a sus hijos, aquel que le escogió, lo que obedece en su palabra, los que aman al Señor, el cual, les da, un primer mandamiento, y dice, amarás a Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, eso lo encontramos, en Mateo 22, 37, amar y obedecer, amamos, porque obedecemos al Señor, al Padre, Juan, en el versículo 21, más adelante, dice, el que tiene mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me ama, versículo 23, respondió Jesús, y les dijo, el que me ama, mi palabra, guardará, así como el hijo, obedeció al Padre, este es un modelo, para que nosotros, obedezcamos al Señor, todas las cosas, que el Padre, le encomendó al Hijo, a la Nuestra Señora Jesucristo, este es un modelo, el cual nosotros, debemos imitar, para amar, y obedecer al Señor, para su palabra, por su voluntad, así el apóstol Pablo, hizo hincapié, muchas veces, el amor del Padre, ¿cómo podemos amar nosotros? La Escritura lo dice, el que, el que me amó, yo lo amo, porque Él me amó primero, o sea, nosotros amamos al Señor, porque Él nos amó primero, nos escogió, desde antes de la fundación del mundo, Él es nuestro primer amor, volver, a nuestro primer amor, y nos alejamos, pero también, en el Señor su palabra, está la otra parte, en Juan 4, 20, siguiendo en el versículo, el que no me ama, no guarda mis palabras, en Juan, en la primera, en la, primera carta, de Juan, capítulo 4, versículo 20, dice, si alguien dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso, de tal motivo, que nosotros decimos, que amamos a Dios, te amo Señor, con todo mi corazón, con toda mi alma, pero aborrezco a mi hermano, a quien con él comparto, a quien con él, tengo la comunión, cada día, en el cual hablo, si yo aborrezco a él, soy un mentiroso, y ese es otro, de los mandamientos, que el Señor nos dejó, que amar, amar a tu prójimo, como a ti mismo, esto se describe, de un verdadero creyente, amor y obediencia, porque lo obedecemos, amamos al Padre, así lo amamos, que nuestra obediencia, no sea, algo así superficial, que sea motivada, con el verdadero amor, para Dios, para adorarle, para alabarle, y para darle su gloria, la cual es, y le corresponde, en su nombre, versículo 16, yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros, para siempre, lo vamos a oler, y yo, les rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, el Paracletos, esto dice la Trinidad, el Hijo, el Padre, y el Espíritu Santo, Paracletos, en griego, significa el ayudador, el Señor les dijo, a los discípulos, me voy, mi hora está llegando, pero voy a rogar al Padre, para que le mande, para que le envíe, uno que es igual a mí, idéntico a mí, el ayudador, el Consolador, el Espíritu Santo, el Señor está diciendo, a los discípulos, que él se va, pero que no se preocupen, que va a venir uno, que es igual a él, para ayudarlos, en todas las cosas, las cosas que yo le enseñé, él se las va a recordar, el Consolador, el cual morarán ustedes, el cual le hará recordar, todas las cosas, va a estar siempre, con ustedes, aquí en la tierra, y en los cielos, por la eternidad, el Espíritu Santo, es el que va, a guiarlo, en toda ocasión, en oración, con las, vanaglorias de este mundo, con las tentaciones, de este mundo, él los va a ayudar, porque es igual a mí, lo que yo les enseñé, él se los va, a hacer recordar, toda escritura, fue hecha, por revelación divina, mediante el Espíritu de Dios, siempre estuvo, el Espíritu de Dios, sabiendo que, en el Antiguo Testamento, no estaba, en los profetas, no estaba, en las personas, en el Antiguo Testamento, pero el Espíritu, desde un principio, estuvo, no hay otra revelación, en la Escritura, fuera de la Escritura, no hay otra profecía, no hay otra interpretación, humana, fuera de esto, nada es lógico, a lo largo, de la Escritura, del Antiguo, Nuevo Testamento, el Señor reveló, todo lo que tenemos a ver, en la palabra, mediante el Espíritu de Dios, todo está acá, en este libro, fuera de esto, nada es, acá el Señor, nos da su revelación, no necesitamos, otra revelación, necesitamos lo que, acá tenemos lo que necesitamos a ver, nada más, versículo 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo, no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros, y estará, en vosotros, vuelvo a repetir, el Espíritu de Dios, es sólo para los escogidos, no para el mundo, Juan acá, Juan, a lo que escribo acá, no se refiere al mundo, como dije anteriormente, a lo que es el complemento del mundo, sino a la humanidad, a aquellos, que están en el mundo, a la, a la humanidad, incrédula, que aborrece a Dios, que no quiere someterse a su autoridad, que no quiere escuchar su palabra, por eso, el mundo, no lo puede ver, porque no lo conoce, el Espíritu, mora en los hijos de Dios, moraba, en sus discípulos, aquellos escogidos, el cual dio lugar, en el día de Pentecostés, versículo 18, no dejaré huérfanos, vendré, otra vez, vendré a vosotros, todavía un poco, y el mundo no me verá, versículo 19, todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros, también viviréis, yo les decía, que no los iba a dejar huérfanos, que no los iba a dejar solos, sino, que iba a venir el Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Ayudador, el Consolador, su partida, del Señor, es temporal, vendré a vosotros, dice el Señor, porque es temporal, Jesús se iba, debía morir, pero esa unión divina, que tenían con el Espíritu, ese era el cual, iba a morar, en los discípulos, el cual, mediante el Espíritu, el Señor estaba con ellos, la cual fue derramada, en Pentecostés, en ese tiempo, todavía un poco, dice el Señor, solo quedan, pocas horas, para mi crucifixión, y Jesús, iba a morir, y el mundo, no me verá más, el mundo no va a ver físicamente, el mundo, no lo va a poder ver, físicamente, porque el mundo, el incrédulo, el que no cree en Dios, está muerto, espiritualmente, pero mi Padre, enviará un Espíritu Santo, mi Padre, enviará, y vosotros me veréis, porque yo vivo, lo vemos por fe, la cual no es dada, no es nuestra, sino dada por Cristo, por medio de su palabra, la cual hoy tenemos, en la Biblia, en este libro, magnífico, en esta Sagrada Escritura, por medio del Espíritu, que mora en nosotros, nosotros, vamos a estar con el Señor, lo vamos a ver, porque vosotros, también me veréis, lo que el Señor, estaba diciendo a sus discípulos, que ellos serían, también, los visitados, en este caso, en este contexto, el día de mañana, juntamente, por medio de su Espíritu, la cual da vida, vida eterna en los cielos, mediante su Espíritu, tenemos vida, nueva vida en Cristo, entonces Jesús, les dijo a sus discípulos, que no se preocupen, no estén preocupados, que mi muerte, es temporal, no termina acá, la cual, va a haber relación, va a haber una relación, entre, entre yo, y vos, entre vos, y yo, es la unión, mediante el Espíritu, la cual no se va a poder disolver, la cual es, para todos los creyentes, versículo 20, dice, en aquel día, vosotros conoceréis, que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros, en aquel día, eso decía el Señor, en aquel día, después de la resurrección, y la venida del Espíritu Santo, vosotros conoceréis, que yo estoy en mi Padre, tengan en cuenta, la profundidad, del ministerio de la Trinidad, que los discípulos, en ese momento, todavía, no lo podían creer, en ese momento presente, pero más tarde, lo iban a poder creer, la Trinidad de Dios, la cual, por medio del Espíritu, les dio el nacimiento, la totalidad, del entendimiento, el Espíritu de Dios, es aquel, que nos da el entendimiento, Jesús les da, esa promesa profunda, y eterna, cuando dice, vosotros en mí, y yo en vosotros, no solo él estaba en el Padre, sino que ellos, estarán en él, y él estará con ellos, esto lo estaba diciendo, el Señor, a sus discípulos, para aclarar, esa comunión en Cristo, el apóstol, va en la carta, a los romanos, dice en el capítulo 8, versículo 1, por consiguiente, no hay, no hay ahora, no hay ahora, condenación, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, los que andan conforme al Espíritu, vivirán para Cristo, los que por su cojocicencia, por su carnalidad, los que no creen en Dios, tendrán condenación eterna, aquellos, que no hayan sido escogidos por Dios, para los creyentes, no hay ninguna condenación, a estar en Cristo, si estamos en él, estamos completos, por la otra parte, estar completos, no quiere decir que, porque ya fuimos salvos, ya está listo, quedamos ahí, no, debemos con diligencia, día a día, continuar la palabra, día a día, leer, día a día, estar en oración, no a la mañana, no un poco a la tarde, o un poco a la noche, sino de día, en día, de la mañana, el mediodía, la tarde, durante el día, ser diligentes, es su palabra, para crecer, para madurar, en esto, tenemos dos cosas, en las cuales, es fundamental saber, y que, bueno, gracias por, gracias al Señor, y que el Pastor, nos ha, nos ha enseñado, el monergismo, y el sinergismo, para aquellos, que no saben, que es el monergismo, sabemos que, solo Dios, tiene la única, palabra, es el único, que obra, es el único, que salva, solo depende de él, pero, está nuestra parte, en cual, mediante, el Señor, que nos enseña, en su palabra, que nos da, su entendimiento, nosotros, como hijos de Dios, debemos orar, hombres, cuando digo, el hombre, el hijo de Dios, hombre y mujer, nosotros, debemos orar, conjuntamente, con Cristo, para la salvación, no quedarnos ahí, listo, ya el Señor, me salvó, que haga él todo, no, nosotros, tenemos que poner esta parte, eso es sinergia, lo que el Señor, nos ha dado, ponerlo por obra, hacerlo, a su voluntad, versículo 21, versículo 21, el que tiene mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama, será amado por mi padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él, no podemos decir, que amamos a Jesucristo, si nos estamos obedeciendo, el Señor se manifiesta, a través de su palabra, a los que ellos aman, el Señor, no da, el amor por medida, no por medio, de visiones, Dios me dijo, Dios aquello, de lo que otro, sino por su palabra, en este libro, tenemos, la escritura completa, en el cual, da vida, al creyente, acá, toda la palabra, todos los mandamientos, fuera del Señor, no es revelada, no se puede manifestar, lo que el Señor acá nos dijo, es lo que nosotros, debemos hacer, ponerlos por obra, y hacer su voluntad, versículo 22, le dijo Judas, no al Iscariote, Señor, como es que te manifestarás, a nosotros, y no al mundo, acá Juan, cuando escribe, sabemos que Juan, escribir, hace en detalle, todas las cosas, también, ciertas cosas, lo pone, para que nosotros, podamos identificar, no está hablando, de Judas Iscariote, sino Judas, Tadeo, el hermano de Jesús, creo que es el hermano menor de Jesús, no es Judas Iscariote, acá, Juan, lo remarca, para que no confundamos, quién era Judas, Tadeo, y quién era Judas Iscariote, el traidor, este es, Tadeo, Judas, el hermano de Jesús, hijo de José y Miriam, hace esta pregunta, para ver, la manifestación, en nosotros, y no al mundo, hace esta pregunta, porque dice, cómo es que te manifestarás, a nosotros, y no al mundo, con esta pregunta, el Señor, le da, una respuesta, importante, Jesús respondió, versículo 23, respondió a Jesús, y dijo, el que me ama, mi palabra, guardará, y mi padre, la amará, y vendremos a él, y haremos moradas, con él, acá, el Señor nos dice, la similitud, perfecta, entre amor y obediencia, el que ama, no me venga, a demostrar con sentimientos vanos, decir, señor, señor, te amo, el Señor dice, porque me lo deseas, mi palabra, me amás, podemos recordar, cuando, el Señor, el Señor, confronta a Pedro, cuando dice, Pedro, me amás, sí señor, tú sabes que te amo, tres veces le dijo, apacienta a mis ovejas, a la tercera vez, que el Señor le dijo, Pedro, me amás, ya Pedro, cambió, su semblante, se entesteció, y le dijo, como diciendo, Pedro, si me amás, haz lo que tenés que hacer, lo que te mandé a hacer, a predicar mi palabra, a hacer lo que te mandé, no hagas lo que vos quieras, eso es el Señor que estaba diciendo, lo podemos interpretar por esta palabra, que no hagamos un amor, así, a la ligera, sentimental, porque eso el Señor lo ve, ya lo conoce el Señor, que amemos con obediencia, como el Señor nos manda, que prediquemos su palabra, que prediquemos, como nos ha dejado, escrito acá en la Biblia, que el Señor dice, yo voy, yo voy a ver tu amor, cuando de verdad, tú me obedezcas, en mis mandamientos, y en mi palabra, y hagas como te ordené, el Señor, tiene preparados, moradas, para cada uno, de aquellos escogidos, los que perseveran hasta el fin, esos serán salvos, no voy a perseverar, porque soy salvo, sino, soy salvo, porque voy a perseverar, hasta el fin, esos son, los únicos, que van a llegar al final, de la carrera, los únicos, que van a guardar su palabra, versículo 24, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído, no es mía, sino el Padre, que me envió, el que no me ama, no guarda mis palabras, lo dice el Señor, la palabra que has oído, no es mía, sino el Padre, que me envió, las palabras que han escuchado, hablando con discípulos, todos los mandamientos, toda ley, todo lo que han caminado conmigo, todo lo que le enseñé, no es mío, sino del Padre, porque yo obedecía al Padre, en lo que el Padre me mandó, el Padre de la creación, el único Dios soberano, Él me envió, y yo cumplo lo que Él me dijo, hasta el fin lo cumplo, por lo cual, si me aman, van a guardar mi palabra, guardan mis mandamientos, si me aman de verdad, y los que no me aman, no guardan mis palabras, por ejemplo, aquellas personas, que van a la iglesia hace años, de distintas congregaciones, que van a calentar el asiento, nada más, o mismo, pastores, llamados, entre comillas, pastores, dedicando durante años, alabando, glorificando al Señor, entre comillas, estas personas, por más que hagan lo que hagan, y no guardan su palabra, no son salvos, no están haciendo la voluntad del Señor, y su fin, es el infierno, por eso, hay que obedecer, y amar al Señor, para escuchar a una persona, que dice, yo creo en Jesús, y le podemos preguntar, guardar los mandamientos, te ocupas de no exigir la palabra, esos mandamientos, o no te importa, al ir profundizando, más y más, en la palabra, en la doctrina, y profundizando en la ley, y en la gracia del Señor, hay mucho que no le va a gustar, lo que podemos llegar a decir, o sea, esos no son creyentes, porque si amas al Señor, amas su palabra, no solamente el amor del Señor, sino su justicia, su misericordia, su soberanía, la cual, es un Dios de ira, como dice, no vendré con paz, sino vendré con ira, con justicia, cuando venga, en su pronta venida, por eso, para estas personas, hay dos caminos, uno, puede ser, que no tienen conocimiento, deban aprender, de nuestra parte, nosotros debamos enseñarles, a profundizar, en la palabra, puede ser que, sea creyente, nosotros no sabemos, solamente Dios sabe, pero a su vez, hay otro camino, la cual, nunca va a entender la persona, y no la quiere entender, se regaña a entenderla, su fruto lo dice, diciendo ser creyente, pero, sabemos que esto, es por el Señor, la salvación viene de él, sabemos que es por su soberanía, pero, si cree ser creyente, dice ser creyente, pero no ama, todos los atributos de Dios, y muchas cosas, no le gusta de Dios, dudo, que sea hijo de Dios, esa persona, no estará en el reino del Señor, pero, cuando le hablamos de doctrinas, de todas las doctrinas del Señor, quiere realmente, esa persona conocer, al Dios verdadero, porque tuvo confusión, no le han predicado, como debe ser, todavía no fue su tiempo, pero tiene ese amor, ese anhelo, esas ganas de aprender, del verdadero Dios, los frutos, lo van a decir, y ese puede ser, el escogido de Dios, aquel que él, escogió, ante la fundación del mundo, por eso, nosotros, no amamos a Dios primero, sino porque él nos amó, que lo habemos, obedeciendo su palabra, obedeciendo sus atributos, la cual, nuestro Señor Jesucristo, derramó, en su cruz, gracias a él, gracias, y por él, nosotros, podemos tener, este perdón, podemos, escudriñar, mediante el Espíritu, porque no es por nuestra fuerza, sino por el Espíritu, que nos da ese entendimiento, gracias, por esa obra, que el Señor nos ha dado, hoy podemos tener vida con él, siguiendo, y las palabras, que me habéis oído, no es mía, sino del Padre, que me envió, todo lo que han herido, de mi boca, no es mi palabra, sino de aquel, que me envió, mi Padre, que está en los cielos, versículo 25, o es dicho, versículo 25, o es dicho, estas cosas, estando con vosotros, versículo 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre, mirará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, Dios recordará todo lo que yo he dicho, yo me voy, como ya les he dicho, que lo rodoí al Padre, para que envíe al Espíritu Santo, al Paracletos, el Ayudador, al Consolador, que es igual a mí, idéntico, el cual le da a recordar todas las cosas que le enseñé, durante este tiempo, Él será su guía, en esta tierra, pronto lo vamos a ver, unánimes en los cielos, a motivo, el Espíritu de Dios, es el que nos enseña, el que nos va a recordar todas las cosas, a los hijos de Dios, hasta que nosotros, el Señor, vengan con su gloria, y partamos con Él, todas las cosas, son mediante el Espíritu, os he dicho, estas cosas, estando en vosotros, más el Consolador, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará mi nombre, Él, os enseñará, y les hará recordar, todas las cosas, que yo os he dicho, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy, como el mundo la da, no se ture vuestro corazón, ni tenga miedo, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor esta noche? Que la paz le dejo, mi paz le dejo, no es una paz, del mundo, de humana, es una paz que pasa, todo entendimiento humano, la paz que les dejo, es la que viene del Padre, la que viene del Cielo, la que nos da ese gozo de salvación, el gozo constante de salvación, no importa ninguna circunstancia, no importa las situaciones que estemos pasando, de vida o muerte, Él es el Señor, Él está con nosotros, la paz del Señor, no es la paz sentimental, no es la paz momentánea, es la paz eterna, que el Señor nos da, en cuanto a todas las situaciones, aflicciones que podemos tener en este mundo, Él nos da esa paz, para estar firmes, junto con Él, no es la paz que da el mundo, como dice, yo no os la doy, como el mundo la da, la paz del mundo, no es una paz, la del Señor, sino es algo sentimental, que da el momento, el mundo, la cual hoy estamos felices, estamos contentos, uy esto, y al rato, no, esa paz es pasajera, no es la del Señor, que podemos temer, la que podemos sufrir, las cosas de este mundo momentáneo, las cuales son pasajeras, son egoístas, las que nos turban, siguiendo, versículo 27, 28, habéis oído, que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, si me amaráis, os habrías regocijado, porque he dicho, que voy al Padre, porque el Padre, es mayor que yo, dice el Señor acá, habéis oído, que yo os he dicho, que voy y vengo a vosotros, y me amaráis, os habéis regocijado, porque he dicho, que voy al Padre, porque el Padre, es mayor que yo, pero acá el Señor, está diciendo, que ustedes amen, la verdad, ustedes dicen, que me aman, que dan la vida, por mí, si dice que me aman, por qué no creen, lo que les digo, por qué no ponen, lo que les digo, que voy al Padre, por qué no entienden eso, acaso les mentí, en algún momento, acaso les dije, que esto no es así, me voy y vendré, al cual, yo me voy, y vendrá el Espíritu, el Espíritu, aquel que no van a poder sentir, pero es igual a mí, y estará en ustedes, no lo van a ver, pero él, le hará recordar, todas las cosas, entonces dice, habéis oído, que yo he dicho, voy y vengo, a vosotros, ya le dije, voy y vuelvo, a ustedes, no le digo que voy, y no voy a regresar, voy y vengo, si me amaráis, si me hubiesen regocijado, si creen en mi palabra, la tienen que obedecer, se tendrían que estar regocijando, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo, por qué se ponen mal, voy y vengo, voy al Padre, versículo 29, y ahora los he dicho, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis, para que cuando suceda, no tengan miedo, para cuando suceda, crean lo que estoy diciendo, ahora, va a pasar así, y cuando pase, regocijense, no tengan miedo, cuando vuelvan, dejen de creer por vista, crean por fe, versículo 30, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí, y quiso decir acá el Señor, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y nada tiene en mí, cuando dice el príncipe de este mundo, que el Señor dice que él no tiene poder, Satanás no tiene poder, en este mundo, él puede hacer un montón de cosas, pero es la divinidad, la divina gloria del Señor, en cual, mediante el Señor, porque si no lo permite, Satanás puede hacer ciertas cosas, no porque tenga poder sobre este mundo, él es el príncipe de este mundo, al cual, va a venir, y va a hacer muchas cosas, pero si el Señor, no lo permite, el diablo no lo puede hacer, cuando dice, y vendrá el príncipe de este mundo, lo podemos, le podemos decir, que en ese momento, él cuando se tenía que ir, que yo me tengo que ir, que nadie tiene en mí, el príncipe de este mundo, es cuando estaban por venir, Judas, los soldados, los fariseos, los maestros de la ley, a eso se refería, de que me van a matar, pero no tienen poder sobre mí, como dice en su palabra, en Juan capítulo 10, versículo 17, por eso el Padre, me ama, porque yo doy mi vida, para tomarla de nuevo, versículo 18, nadie me quita la vida, sino, que yo doy la vida, por mi propia voluntad, tengo autoridad, para darla, y tengo autoridad, para quitarla, y tomarla de nuevo, ese mandamiento, recibe mi Padre, el Señor, es el que da la vida, el que saca la vida, no Satanás, como muchos piensan, o, podemos decir, no, Satanás me hizo esto, voy a arrebatarlo, muchos creen, que Satanás, tiene poder, sobre nuestras vidas, eso es, una herejía, eso es, pensamiento diabólico, que Satanás, le quiere meter, a las personas, a los que, dice, ya hay creyentes, solo Dios, tiene la voluntad, solo Dios, es el que permite, las cosas, como Job, Dios permitió, todas las cosas, que a Job le pasaron, pero dijo, guarda con su alma, el diablo sabía, hasta qué punto podía llegar, porque el Señor, se lo permitió, no porque Satanás, tenga poder, sobre nosotros, o sobre Job, en su momento, el Señor, si algo demostró, en esto, en el capítulo de Juan, que cuando a él, lo querían apedrar, los fariseos, los judíos, él se escapaba, ¿por qué? porque no era el tiempo, porque el Señor, tenía el control, de todas las cosas, el control de su vida, de todas las situaciones, nada tiene, poder sobre mí, dice el Señor, y no hablaré ya más, con vosotros, y no hablaré ya más, con vosotros, dice, porque viene el príncipe, de este mundo, quien es, Satanás, quien es Judas, quien es aquellos, en los cuales, el Señor, tenía que, antes de partir, eran quienes, lo iban a entregar, quienes lo iban a matar, quienes lo iban a crucificar, como dije, Satanás, no tiene, poder, no es gobernante, en este mundo, es un usurpador, con permiso, del Señor, es el príncipe maligno, el cual, está, contra, Dios, la rebelión, contra Dios, Jesús, veía, Jesús, sabía, todo lo que iba a pasar, así, así lo hizo, por su voluntad, el Señor, finalmente, en pocas horas, este conflicto, que iba a estar, entre Jesús, y Satanás, iba a alcanzar, su límite, en cual iba a dar, la vida, la, la guerra triunfal, el poder, en cual le iba a dar, el triunfo al Señor, creyendo en Satanás, que iba a tener el éxito, de matarlo, de que, lo iba a matar, y que todo se iba, a terminar, pero no, eso fue para la destrucción, del mismo Satanás, lejos estaba del Señor, de ser víctima de Satanás, por eso, la cruz, marcó el final, de Satanás, aunque la sentencia, de Satanás, no llegó a uno, sino, cuando el Señor, venga, en gloria, en su segunda venida, que va, a venir con justicia, ahí será, el final, ahí el Señor va a juzgar, a Satanás, y los manda, a él y a los suyos, al lago de fuego, al infierno, a la condenación eterna, ahí será, el final de Satanás, y terminando, versículo 31, dice, para que el mundo, conozca, que amo al Padre, y como el Padre, me mandó, así hago, levantaos, vámonos de aquí, yo voy a la cruz, hermanos, porque el Padre, me mandó, que vaya a la cruz, a cumplir lo que él, me mandó a hacer, a lo que él me dijo, que haga, no voy, porque el diablo, me lo dice, a que vaya, porque él no tiene poder, sobre mí, más para que el mundo, conozca, que amo al Padre, como el Padre, me mandó, así hago, levantaos, vámonos de aquí, vámonos de acá, ya le dije, lo que tenía que decirles, el Señor, en su amor eterno, él nos salvó, y nos amó primero, como dice en el capítulo 13, versículo 1, que amó a los suyos, hasta el fin, aquellos que fueron escogidos, aquellos que fueron, por su soberanía, voluntad, y solamente por su voluntad, como dice, cuando uno, del discípulo dice, el Señor, afuera están, tu hermano y tus hermanos, dice el Señor, el Señor responde, mi madre, y mis hermanos, son aquellos que hacen, la voluntad de mi padre, a lo que se refiere, que no todos son, somos hermanos, en Cristo, eso es la diferencia, que quiere hacer el Señor, que él escogió, a sus hijos, él no vino, en esta segunda venida, no va a venir, en paz, sino va a venir con espada, que lo ponen como un abuelo, el barba, el padre amor, pero se olvidan, de los demás atributos, si el Señor, tiene ese amor, haga que, que lo diferencie, de los demás, no es amor, como el mundo, piensa que es amor, podríamos decirle, es amor, de placer, no es el amor de Dios, el que no tiene, el que no cree en Dios, no tiene a Dios, no tiene el amor de Dios, porque Dios es amor, amor y justo, no nos olvidemos, de sus doctrinas, el cual, el tal hace justicia, en este mundo, el cual va a venir, a hacer su justicia, y separar los suyos, separar los escogidos, de aquellos, que no creen en él, aquellos, que no quieren hacer su voluntad, aquellos, que no quieren atendirse, ante la voluntad del Señor, de esto, más allá, que nosotros, no podemos, tampoco, gloriarnos, en nada de esto, porque estábamos, en el mismo lugar, teníamos la misma, condición, estábamos muertos, espiritualmente, pero por gracia del Señor, por su sola voluntad, y soberanía, Él nos escogió, Él nos predestinó, a nuestro tiempo aceptable, cada uno tiene su tiempo, para, para, la gloria del Señor, para glorificarlo, honrarlo, eternamente, eso, fue lo que los, el Señor escogió, para su gloria, por su soberana voluntad, nuestra voluntad, es vivir, para su gloria, vivir, para hacer tesoros, en el cielo, no estar, pensando en el dinero, pensando en los placeres, no, nada de eso, lo que el Señor, la voluntad del Señor, es que nosotros vivamos para Él, para su alabanza, para su gloria, que hagamos tesoros, en el cielo, las cosas, que nosotros hacemos acá, del mundo, del que el mundo, nos quiere dar, es pasajero, eso, se corrompe, no es digno del Señor, porque el Señor, todas las cosas, que el Señor nos da, son las añadiduras, de este mundo, de buscar primero, en el reino y su justicia, y todo lo demás, va a ser a la de Dios, confiemos en el Señor, despojémonos, de todo lo que nos aplaca, lo que nos angustia, lo que nos amarga, no pongamos esa confianza, en el mundo, no pongamos esa confianza, en nuestra fe, humana, la que no sirve en nada, sino en Cristo, aferrarnos a Él, alimentarnos, de su palabra, cada día, y creciendo, espiritualmente, están en comunión, con nuestro Dios, que hoy, en este momento, alguna persona, está escuchando esto, por primera vez, o aquella persona, que está en dudas, con el Señor, en este momento, es tiempo, todavía está tiempo, de humillarse, de arrepentirse, de sus pecados, de ponerse al día, con el creador del universo, de ponerse al día, de alabarlo, glorificarlo, de pedirle al Señor, que nos limpie, nuestro corazón, nuestra mente, Jesucristo, es el camino, es la verdad, y es la vida, Él es la puerta, el que nos lleva al Padre, al Dios de la creación, más para que el mundo, conozca, que amo al Padre, y como el Padre, me mandó, así hago, levantaos, vamos de aquí, Pastor, muy bien, muy bien Pedro, muy bien hermano, yo un poquito, está bien, perfecto, estamos, estamos en el tiempo, quería hacerlo menos, después, después, después de este, fuera de, fuera, conversamos de los tiempos, pero estamos en el tiempo, estamos 22, 26, miren, estamos perfectos, este, nos vamos a, antes, antes de despedirnos, con la oración, yo le pido, por favor, espere, a ver, por alguna razón, no estoy saliendo, ahí, ahí voy, ahora sí, ahora estoy, no, le pido, le pido a los que están siguiendo la predicación, que luego lean los textos, que los hermanos han compartido, en, en, en el historial de, de, de Facebook, porque la verdad, son muy interesantes, no los vamos a leer ahora, para no tomar más tiempo, pero, pero son muy interesantes, y muy, muy a tiempo, quiero, antes de despedirnos, saludar a, a Luciano, no sé si estás solo, o está con tu novia, Luciano, gracias y paz, Franco, eh, y a la familia, a D'Angeli también, eh, saludo, a Martín y Yamila, eh, Martín y Yamila, este, saludos para ustedes, y para los niños también, eh, Isaías, de Costa Rica, hermano, Isaías, saludo también, este, gracias, gracias por estar, gracias por compartir con nosotros, y, antes de despedirnos, y antes de hacer la oración final, quiero que, que, vamos a, a cantar una canción, que tiene que ver con esto que, que acabamos de escuchar, eh, y, y, y lo vamos a hacer, la canción se llama, a, 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 alie, de aliar, de encontrar, un buen amigo, es un himno, si, es el himno 468, le hemos corregido algunas, algunas palabras, que, en el himnario, este, no coinciden con la, la, la doctrina de la gracia, pero, vamos a cantarlo, y, prestando atención, eh, es una, una canción, que, podemos cantar, tipo oración, mientras, pensamos en todo lo que acabamos de escuchar, escrito en 1881, este himno, hay un buen amigo, Jesús mi salvador, contaré lo que él ha hecho ya por mí, hayándome perdido, e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí, me salvaba el pecado, me guarda de Satán, prometió estar conmigo hasta el fin, me consuele la tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí, yo, mamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y protector, del mal y de la vanidad, para consagrar mi vida, mi Señor, si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Cristo, puedo resistir, la victoria me segura, elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí, sé que Jesucristo, muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar, en la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, tú el creyente fiel, con él ha de morar, y cuando esté en la gloria, con él yo estaré, contemplaré su rostro siempre allí, con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí, grandes cosas Cristo ha hecho por nosotros, y un día, esto no era para ahora, cuando allá se pase lista, lindo, cuando allá se pase lista, no, la canción, la canción tiene que ver con el mensaje, por eso, la agregué, o sea, había estado programada para antes, pero, no nos dio el tiempo, y me pareció, que la cantemos, porque en realidad, cuando cantamos la doctrina, queda más grabado en nuestro corazón, yo sé que Jesucristo está preparando una morada para mí, y sé que Jesucristo está preparando una morada para cada uno de sus escogidos, no hay nada, nada que pueda ir en contra de ese plan divino, él lo ha expresado, él lo ha dicho, así que, gracias a Dios, por todo lo que él ha hecho por nosotros, vamos a orar, y los hermanos saben que luego de la oración, nosotros nos vamos a quedar conversando unos minutos más, pero aquí nos despedimos de nuestra, de todos los que nos están viendo por Facebook, les mandamos un gran abrazo, y la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, venimos ante tu presencia, rogándote, Señor, nuevamente que esta palabra que hoy hemos escuchado, quede grabada en nuestro corazón, y que la podamos poner por práctica. A los que hoy la escucharon por primera vez, iluminales con tu luz, y alimenta su vida, Señor, con tu Espíritu Santo, dales vida, y vida en abundancia. A nosotros, Señor, que somos tus hijos, aliméntanos también, fortalécenos, y guárdanos, como dice la canción, que acabamos de cantar, tú nos guardas del mal, tú nos guardas de toda maldad. Hoy, varios de los himnos que cantamos decían esto, gracia admirable, nos quitaste el temor, el miedo, gracias, Señor, por tu maravilla, y maravillosa obra. Tú eres Dios, tú eres, hoy hablaba nuestro hermano Pedro, de quién eres, en realidad, y por eso, es que te damos gracias, Señor. gracias por todo, gracias por esta reunión, gracias por este maravilloso día, que hemos podido compartir, gracias por la tecnología, que también, nos permite estar reunidos, aún así, a la distancia. Señor, nos despedimos, por el momento, aquí, y te damos gracias, por tu gracia, y por tu amor, por tu misericordia, Señor, que siendo pecadores, diste la vida, de tu Hijo Jesucristo, en la cruz, para que pagara, por todos, los pecados, de tus escogidos, gracias, Señor, oramos en el nombre de Jesús, amén, y amén. Le recordamos a todos, que el, 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 el domingo 21, el próximo domingo es 14, vamos a seguir, con el Evangelio, según Juan, pero el domingo 21, y creo que teníamos un banner, por acá, a ver si lo tenemos, este, bueno, por alguna razón, me parece que lo, que lo borré, pero el domingo 21, lo digo, este, nos, vamos a adelantar, una hora, la reunión, vamos a comenzar, 18.30, así que, no se olvide, domingo 21, 18.30, gracias, y paz, del Señor Jesús, para todos, saludos, a todos hermanos, nos vemos en seguida.